Es decir, me voy a hacer una audición de Red Bull, de hecho. ¿Al Chile? A la verga, ¿o qué? ¡Arre! ¡Nah, no, niña, pedo! ¡Let's go! ¡Let's go, home! ¡Let's motherfucking go! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y si la envías tú, la envía el telón, güey? ¿Halo? ¿Sí? ¿Por qué no? Pues una vez, güey. Pues ya estamos. ¿Y si la envío yo, la envía el Johnny? ¡Arre! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Matafaka, toda la pía, no sé! Mira, vamos a empezar con la data, luego, luego, güey. Data traída del cielo, güey. Data traída del cielo. Data que alimenta el hip hop. ¿Cuál es? El fucking hip hop. Hip hop. El replic. Manucho Conflicto envió prueba para Red Bull. ¿Qué, no me escucho o sí? A ver. Escúchase más, sí, todo bien. Algo bien, ¿eh? O sea, la neta sí es algo que me llama mucho la atención. Está chido. Yo siento que está bien heavy, güey, ya. Está extremadamente bien. Me encanta el replic, güey. La neta, yo sí lo veo... Pero viste que no nomás el replic, ¿no? El clan también. Viste que no nomás el clan, ¿verdad? El Tiago también. Viste que no nomás el Tiago también. Cientos de audiciones. El Gonzo también. El Gacid hoy anunció que iba a mandar prueba. Pero como que eso siempre se supo, ¿no? El Pepe. Hay un puntazo de Pepe que mandaron audición. No hay duda. Debe haber varios Pepe que mandaron audición. ¿Alguna en todos? ¿Cuántos países latinos te gusta que exista el apodo Pepe, güey, de entrada? Pepe. Es que está complicado, pero supongo que varios, pues, ¿no? ¿Más de uno? Hay uno que se llama Pepe Grillo, por ejemplo. El Pepe Grillo. Ese güey a lo mejor mandó prueba, ¿no? También está el Pepe... El Pepe... El Pepe... Pepe Pecas. El Pepe Pecas. El Pepe Pecas. El Pepe Pecapapas. Que pica papas, ¿no? Sí. Güey, uh... Me encanta que haya dicho la palabra papas, güey. ¿Por qué, güey? Hoy... Me hice una tortilla española, güey. La neta, me quedó chida. No se veía bien, pero se veía bien. Lo importante es el sabor. Lo importante es el sabor. Eso que ni qué. Hay quien dice que la comida entra por los ojos. Yo creo que esa gente no ha comido bien. Se come por la boca. La comida entra por la boca. Oye, ¿viste lo del poncho? ¿Cuál poncho? El... Sí, yo lo quería soltar para... Para el... Ajá. Ese güey puso una pastelería. Pero, o sea, ¿la postrería es de él? O sea, la postrería... La pastelería, sí. O no sé si era postrería. Vale, verga. O sea, dice postrería algo. La puso enseguida de una pastelería más chiquita. Sí. De una microempresaria. ¿Lo viste? ¿Ya la viste? ¿Ya te acuerdas de o no? No, no. Persona genial. Y el vato empezó a grabar de que... Ah, no mames. Oh, pinche pastelería, verga. Buu. Así, verga. El vato... Uh, ganancias millonarias, buu. Para pasteleros no niños. Y luego todavía va con la... Market King. Va con la morra y le dice... Que na, hombre. Que na, hombre, mija. ¿Qué, mija? Pastelía. No, que ya, no mames, verga. Así, así, así. Y luego agarró... A que agarró un pastelillo que estaba en su cacho. Nada, no mames, ¿qué es esto? A mí, güey... Y la gente se lo hizo encima, por supuesto. Claro. Yo he tratado al poncho muy pocas veces, pero de verdad me parece una persona que me hace reír mucho, güey. Muy entretenido. Sí, muy entretenido. Muy entretenido. Bárbaro. Bárbaro. O sea, no, de repente veo... No sé si las acciones exclusivamente con su esposa, pero tiene así un podcast donde está su esposa normalmente. Y me hace reír un chingo, güey. O sea, la neta, el poncho es un... Es un fucking crack, pero creo que es una persona que es un imán de haters. O sea... Pues es el personaje a lo que se compromete, ¿no? Y a lo que está casado para triunfar. Para tener un éxito. Claro. Está comprometido con su personaje. Y eso se respeta. Es que él no lo entiende todavía, güey. A él no le gustan las críticas de la people. La crítica... ¡Ay! ¿Qué te causa? Me hace daño. No, fíjate que es extraño. Ahí te va. Frío o calor, ¿qué prefieres? Frío o calor. Y es que va a sonar bien mamá ahora mi respuesta. Díganlo. ¿Para qué? No me gustan los climas extremos. O sea... No, me refiero a que soy de una ciudad... Ok. Donde normalmente hace mucho calor o mucho frío. ¿Playa o cabaña? Eeeh... Eres el peor para este juego. Eeeh... Cabaña, cabaña. Cabaña, ok. Esto es frío. Ok. Una cabaña caliente. Ok, sí, bueno, sí. Bueno, sí. Cabaña, cabaña. Frío, frío. Latinoamérica o Europa? Eeeh... Latino forever, hermano. Ok. ¿Los comentarios de la gente qué te causan? ¿Tristeza o dolor? ¿Con qué asimilas el enojo? ¿Con tristeza o con dolor? ¿El enojo? Sí. Entonces, enojo. ¿Te causa enojo? No. No, no lo viste venir. Eso es dolor. ¿Eso es dolor? Pues sí, lo asimilo más con el dolor que con la tristeza, el enojo. Ok. La tristeza lo asimilo más con la tristeza. ¿Con llorar? Con llorar, con sí, con... ¿Tú has llorado por un comentario de un hater? Por supuesto. Nada, bien. O sea, llorado no. Llorado lágrimas no, pero llorado adentro. Llorado aquí, en el pecho, en el corazón. En el espíritu. En el espíritu. En la ventana del alma. Pero, ¿y te acuerdas de ese comentario? Me acuerdo de todos y cada uno de ellos. Todos los días. Todos los pichos. ¿Te acuerdas de Aria Stark? ¿Cómo estaba en la lista nombrando a todos los que llama Targa? Por supuesto. Yo estoy nombrando todos los días todas las frases y comentarios haters que me han puesto. Cringe. Está bien, está muy bien. Nada, pero siento que tú no entras ahí. ¿Qué cringe? No, 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 ni de pedo. ¿El tabo? Eso no me da cringe. O sea, por ejemplo. Yo creo que el tabo es valiente. Él sabe que está jugando entre la línea del cringe o la de el sexo. La de sex appeal. Sí, claro. La de sexo. Me gusta. Y yo casi siempre lo veo en el sex appeal, pues, pero siento que para mucha gente la línea está confusa, ¿sabes? Sexo cringe. Es que para mí, para mí, la persona que da cringe es quien no sabe que lo da, ¿sabes? Ah, ya. Involuntario, involuntario. Es que está raro porque yo veo gente que digo, ah, me dan ganas de vomitar contigo, güey. No, de la neta. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, no, no, no quiero decir, eh, eh, no quiero quemar banda. No, no, quemar banda. O sea, pero, pero sí me pasa incluso que veo freestyler que digo, no mames, qué pinche asco contigo, güey. Qué asco, asco, asco. Así está, ah, ya, ya. Este, no, pero sí, de verdad, güey. Este, pero, y, 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 y neta, yo soy un, un, un detector de, 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 de cringe, hermano. Ah, ¿sí? Un radar, tienes un radar de cringe. Pero, pero tú no lo das, güey, la neta, a mí se me hace bien cabrón tu pedo, güey. Ah, guapo, pinche. Puro pinche G-pop. Es que entre G-pop, papas nos entendemos, güey. Sí, 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 sí. De los rappers, manteniéndolo real. Sí, es verdad, es verdad. Mira. Vengo desde abajo, güey. Vengo desde pinche abajo, güey. Ayer alguien. Todo lo que tengo me lo gané, güey. Nada. No, que se por mamá, güey. Perdón. Ajá. Venga. No, 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 ayer estuve a punto y tal vez lo haga, tal vez lo, lo, lo haga. Pero me acuerdo que, que leí una, una crítica hacia mí que me dolió. Me destruyó. Venga. Tomó mi alma y la partió en dos. Que era, la, la crítica era como de, ay, me, como de, oh, me gusta la música que sigue Unibetran, pero, pero me caga su personaje. Homosexual. No, me caga su personaje porque su personaje no, no es rapero. Pero, y yo, y yo dije, y yo dije, y yo pensé, o sea, yo pensé, o sea, pensé en subir un video que, diciendo como de, eh, compa, yo pensé que lo que me hacía rapero era el rap. Era rapear. Sí, era rapear, güey. Era tener rolas de rap. Sí, era tener rolas de rap, güey. Era, era, Simón, era tomar un pinche micrófono y hace que tomó en el cuello a la verga. A la verga. No, no mi personaje, pues. Ajá. A mí te me haces bien rapero, yo no. La neta, güey, es que te digo, entre raperos entendemos, güey. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el pedo? Yo volto a ver Jay-Z, güey. Y te veo a ti y digo, la verga dos raperos, güey. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál es lo que digo? A mí también me pasa, güey. Veo a El Tabo. Y veo a Pato Machete. La vieja escuela de Monterrey, artillería pesada. ¿Cuál es cuál? Artillería pesada. Es más, ahorita me lo confundiste más, güey, ¿sabes? Yo escuchaba artillería pesada, sí, güey. Para empezar. Para empezar. Y que, ¿cuál era tu canción favorita de Control Machete? La de Sí, Señor. Ok. Porque soy una pinche perra básica. Pues está bien. Danzón, danzón con Café de Tacuba. ¿Te la sabes o no? Si crees que se te está acabando el tiempo, no. El otro día un compa, más o menos como de tu edad, que tienes como 35, ¿no? 34. 34. Un compa, pues más o menos así de 30 y tantos. Me dijo así, güey, no mames. Yo crecí con el... La bola esa que tiene Fermín con la banda de Cypress Hill acá de... Ah, mami. Ta, ta, ta. Como el profesor Jirafales. Le vengo pegando las instrumentales. Con flow de tal. Representando al cerro de la silla. Oh, junto al franco. Está cotorriendo. ¡Franco, escamilla! No. No, hermano. Todos somos adultos. No, 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 no. Bueno, algunos somos adultos. Sí. Algunos somos adultos. Yo soy niño todavía, yo soy joven, güey. Espera. Es cierto, eres un pinche señor desde que arrancaste este canal. Yo creo que... Desde que me conoces. Sí, no mames. En un mundo donde todos luchan por ser adultos, mantenerse niño es un acto de obra del día. Es como esto de los raperos, pero de... Todos no sean adultos. ¿Qué? No, que todos... ¿Por qué? ¿Por qué la frase? Que todos intentan ser adultos. Mantenerse niño. Mantenerse niño es un acto de obra del día. Ya. Ey, yo. Un acto de regalo, todo pentejo. Pinche complejo de Peter Pan, güey. Está bien, ¿no? Un saludo a Peter Pan. A Peter Pan, ¿no? Nunca he visto la movie de Peter Pan. ¿Nunca la has visto? No, la caricatura tampoco. No se me antoja tampoco, a mí tampoco. Yo no la he visto. He visto pedacitos, pero nunca he visto la movie. No, pues estás mal, güey. ¿Qué tan mal? No, no tanto. O sea, dos, tres. Dos, tres. Un poquitín. Pero he visto la película de Campanita. Hay un racismo fantástico a Peter Pan cuando llegan con una tribu de indios. Y toda la canción es How. Wow. Una palabra que probablemente nunca dijeron. Y llega el Peter Pan. Sí, sí, sí. Una, no, no. Cara roja. O sea, se pinta la cara. Estaba fabuloso. Claro. Era cuando Disney tenía testículos. Qué tiempos, ¿no? Uy, pero es que yo siento que lo que hace Disney sigue siendo racismo en algún sentido. Peter Pan explota en niños. O sea, si nos ponemos profundos, es un tema complicado. De hecho, o sea, es un vato que nunca creció. No, de ahí el complejo. Y de ahí el complejo. No, pero incluso, pues se llevaba los morrillos. O sea, pues el peor está mal, ¿no, güey? Muy mal, muy mal. O sea, imagínate los papás de que algún día se pelearon con sus morrillos. Porque de eso van un poco, ¿o no? Sí, niños que ya no querían crecer. O sea, pero no tenían nada que ver con pelearse con sus jefes. Un poquito. O sea, en el caso de Wendy y sus hermanos, sus papás no los dejan salir. No los dejan quedarse despiertos hasta tarde. Imagínate que... Son mamadas. Imagínate que están viviendo en Monterrey en el 2012. 10. 2010. Muy peligroso. No puede salir. Ya, pedo. No, mames, mi jefe, no vale. Es por tu seguridad, puñetas. Y pasa el Peter Pan. Sí, pasa el Peter Pan. Todo pinche esquizofrénico peleándose con su sombra, güey. Pasa el Peter Pan en una Homer, güey. Deep in info pose. Deep in info pose. A crecer, a ver, son mamadas. Y no tiene placas, güey. Es de puñetas. No tiene placas. Sí, no tiene placas. El pedo de no tener placas es lo chido. La verga de tus jefes. Sí, mano. Kale, aquí tengo polvito mágico. Uh, oh, oh. Si o no mi campanilla. Oh, oh. Güey, la neta, háganle caso a sus jefes, güey. Es mi... Es la lección. Es mi recomendación. Es la lección de Peter Pan, ¿no? Güey, es que siempre está bien raro porque siempre se dice este pedo de... De, güey, o sea... Yo... Hace poco lo hablamos con el caso de Duki, de... De, güey, es que mis jefes no tienen razón. Yo me la sé, güey. Y de repente decir... Obviamente no en todos los casos. Eh, porque siento que hay casos... Que, pues, sí tenemos un conocimiento más... Moderno. Sí, cierto. Este... Pero sí hay cosas como muy básicas que es como de... Tamparizados. Sí, hay cosas muy básicas que es como de... Oh, my God. Tu papá sabe más. Sí, mi jefe sabe más que yo, güey. Un putazo mal, güey. Sí, bueno, no sé si un putazo. ¿Cuántas verduras puedes reconocer tú si vas ahorita a la despensa? ¿Reconoces todas? Un chingo, güey. ¿Un chingo? Ni de pedo. Un chingo. Siento que conoces la zanahoria porque ya no mames. ¿Sabes cómo se ve el guanábano, por ejemplo? El guanábano. Simón. Cilantro y perejil, ¿lo sabes diferenciar? Sí. Sí. Sin cinta, sin que digan la cinta. Sí, no mames. Ni de pedo. No te quiero ni vergas. No te quiero ni vergas. Ni de pedo. A ver, tú sabes diferenciar entre la lima y el limón. No mames, Jonathan. Si eso te parece un reto porque no eres adulto. Entre la toronja y el limón. Sí, lima y limón sí. A ver, pero es que, güey, no. La lima es amarilla, el limón es verde. Es más pequeño, la lima es más grande. Continuamos. Híjole, error grave, güey. Porque depende de qué lado del mundo esté, ¿sabes? Ajá. ¿Grave? Grave, error, no mames. Error tal vez. Pequeño error. No, es grave, grave. Ligero error y la verga. Es grave, grave. Casi error. Guasi error. Casi error. Casi error. Grave. Gravísimo. Pero está bien. O sea, depende de qué lado estés. ¿De qué lado? Geográficamente. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Porque en otros lugares... Le dicen limón a la lima. Lama, lama. Uy, es verdad, ¿eh? No he viajado tanto. La neta. Falto de cultura. Está bien, está bien. No pasa nada. ¿Cuál es el lugar más fresa donde has viajado, Tesla? ¿Tú has viajado un chingo? Pues supongo que... Un hotel en el que nos pusieron en Dominicana. Uf. No, ese pedo, güey. Pero mamón, o sea... ¿Qué tenía que dijiste tu puta? Nunca había vivido. Se estaba esperando el manager de Michael Jordan ahí, güey. Nada mames. Sí, güey. Es una mamada. Está increíble, pero al mismo tiempo está a pasos de la grandeza. No, espérate. O sea, sí, no es Michael Jordan, claro. Sí, sí, sí. El hotel era tan grande... No es Michael B. Jordan. Era tan grande. ¿Qué tan grande era? ¿Qué tan grande era? El hotel era tan grande... ¿Qué tan grande? Que las habitaciones no estaban pegadas. Las habitaciones... No, pero estaban... O sea, era como si fuera un rancho con un chingo de casas. Y para transportarte entre casas te ponían un carrito de golf. Una villa. Te lo daban. O sea, si tenías licencia de conducir, podías sacar tu propio carrito de golf. Órale, güey. O sea, la neta sí es lo más fresa. Estaban seguida de la playa. Según yo, cada noche costaba como ocho mil barros una mamá así. Órale, ¿y manejaste un carrito? No, porque no tenía licencia. En la neta, ahí sí me falló... Ahí sí me dolió en el alma, güey, no tener licencia así, pendejísimo. Y compas míos me dijeron falsifica una. Y yo, güey, es que eso no está bien. Y estás en Dominicana, ¿no? O sea, es difícil. Sí. O sea, estaba tan cabrón que el hecho de tener dos PCRs al día no me arruinó la experiencia nunca, güey. No, no, no. De verdad, creo que sí es el... Es que estábamos al lado de la playa, cabrón. O sea, de la playa. Y luego me acuerdo que estaba más fresa porque Red Bull esa vez tienen cuenta abierta, pidan lo que pidan. A la pinche. O sea, güey, ya que llegó un punto así de que... No está bien lo que voy a decir. Pero ahora, no sé, güey. A las 3 de la mañana, y yo se agarra para el teléfono. ¿Me puedes traer un pastel de tres leches? Y pues se me antoja una malteadilla y... Un doctor. Un médico. Y un enfermero. Y un vato que me cheque el azúcar. Que me pueda ir a levantarlo cuando vomite del piso. Qué rico que te lo diste. Sí. Qué rico que te lo diste. Si no la di cuándo, güey. Sí, sí. ¿Estás joven, güey? ¿Cuántos años tienes? 28. No, no mames, ya no hagas eso. No, hoy me hicieron el comentario de... Porque fui a comprar un... Bueno, no a comprar, a... Adquirir. Adquirir. Porque no... Sí, no percibí. Obtener. Obtener. Tener. Unos lentes. Porque ya tengo unos y tienen aumento. Pero ahora quiero unos... Hicieron muy buen trabajo, ¿no? Sí. Todo tuyo, hermano. Todo tuyo, hermano. Te lo mereces. Te lo ganaste. Hicieron unos lentes con aumento, pero ahora quiero unos, porque la neta, nunca me he acostumbrado a usar aumento, porque yo creo que veo bien. Ok. ¿Sabes? Y cuando me ponen los lentes de aumento, veo todo más grande. ¿O sea, son lentes para leer? ¿O lentes para ver de lejos? ¿O qué tipo de lentes? O sea, yo los... Yo los había comprado para leer, por decir, el chat. Ok. Aquí no puedes leer ahorita el... O sea, sí, pero me equivoco mucho. Ok. Es como que cuando me equivoco, este... ¿Te duele? No, pero termino como inventando pendejadas. Y a veces que está chido, pero hay veces que digo lo contrario del nombre, güey. Entonces, eh... A ver, por ejemplo, ahí dice pizza los viernes. Si llegan a tener hijos, pónganle Rogelio y Roselia. Nada más quería saber si pueden leer eso. Ok. Debería haber leído uno de los que donaron. A ver, yo... Tal vez. Tal vez. A ver, aprovecharé mi primera donación para salir de bendición. Me estoy acostumbrando a esto de los... No, 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 no. No, 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 no. Mañana presentaré mi examen profesional para continuar con la bioquímica. ¿Dónde verga dice eso, güey? Ah, no. A ver, mira, vamos a leerlos por... Vamos a leerlos por orden. Mira, primero Romario se pasó de verga. ¡No! ¡No! ¡Gran jugador, una leyenda, papá! ¡Leyenda, papá! ¡Gran ropero, güey! Brasileira, güey. Brasileira. ¿Romario de Brasil? ¿Y ahora qué is? ¿Eira? Ah, ya, ok. Brasil e is. Brasil se irá ahí. Es lo que estás tratando de decir. Este va a estar en un trip bien raro. Te ha conectado con la comedia y el rap. No, René Morales fue el primer donación del día de hoy, como siempre, por supuesto. Muchas gracias. Dice Feliz Hip Hop. Porque él es hip hop, no sé si sabían ustedes. Él es super hip hop. Y también antes de empezar el directo, Liza Dominguez se pasó de verga y dijo Hola chicos, saludos. Perdón por no estar ayer, pero vio el video en mi trabajo. Hoy los quiero. No, no quiero. No te creas, muchas gracias. Liza Dominguez es la mejor. Ah, me quedé. Pichete es la mierda, ¿no? Y la llevo la vida. No, no te creas. Liza Dominguez es la mejor, definitivamente. Pequeña basurita. La mejor. Y luego Pato de la Laguna se pasó de verga. Fue el primer superchat de acá de este lado. En auxito dice, qué raro se ve el Damián. Así es esto. Jorge Sánchez dice, me puede dedicar un 4 el Got Morales. Eso lo dejamos para la segunda hora. Ok. Es cuando empezamos a hacer fristo. Porque tú preguntaste qué día es hoy en cuanto a yo. Ajá, ¿qué hace yo? Y hoy es día freestyle, una hora sin parar. Todo sin parar, sin parar. Todo sin parar. O sea, de que la gente... A ver, yo quiero que el Tavo Morales se aviente un Dembow. Y me lo aviento. Y te lo avientas. Pero si acaba el Dembow, si un Bombap y no paras hasta que alguien te descone. O sea, básicamente lo que hago todos los días de mi vida. Pero una hora nada más. Exacto. No 24 horas como siempre. Claro. Fuera de IOTV. Muy bien. Exacto, exacto. Calentamiento. Calentamiento. Exactamente, hermano. Bien pensado. Mierdol es el calentamiento para Tavo. Saludos a Daniel Marquez. Aprovecharé mi primera donación para pedir su bendición. Mañana presentaré mi examen profesional para convertirme en bioquímico. Un saludo. Y los quiero mucho. Saludos a Daniel Mar. ¿Eres la mejor? ¿O el mejor? El mejor. ¿Daniel Mar? Bueno, como te entiendes. Es que bueno, este sistema estuvo súper horrible. Sí, súper, súper. Pero, este... Carnal, espero que te vaya excelente en tu examen. O carnala. O carnala. Es que ni siquiera es... Pues si ya lo asumiste tú. Que lo asuma el mundo. Que lo asuma el mundo. Todas las vibras de parte de Joe. Nada más avísanos cuando lo pases. Porque sabemos que va a pasar. Ese examen... Está peladísimo. Está, güey, en corto, cabrón. Así que nada más vengo a nosotros y nos dices... Oye, ya estuvo. Ahí les dejo una Rogelia. Y ya. Es todo, papásito. Saludos al señor Daniel Mar. Eres el mejor. Muchas gracias por tu primer superchat, de hecho. Y gracias también a Víctor, que dejó su miembro en la mesa también. Ajá. Daniel Valderas dice... Esta es mi segunda aportación. Cuando puedan ver el minuto escrito de Dereco versus de Corobruja. ¿Qué te ríes, hijo de tu puta madre? Dice ya que... Pensé que se refería de freestyle, pero no. No, de Dereco versus de Corobruja. Ya que viene la nueva bazooka. Muchas gracias, mi estimado Simo. Daniel Valderas, muchas gracias. Hay un moto que se llama Dereco y uno que se llama de Corobruja. Simón. ¿No conoces a Corobruja? No, pero está chido que uno sea Dereco y otro de Corobruja. Pues lo pusieron en una batalla y Dereco le puso una vergüiza al de Corobruja. Un buen día para todos. Menos para el de Corobruja. Enoxito dice... Lo sigo desde la SECU y ahora estudio medicina. Esta es mi cuarta donación. Le robo dinero a mi jefa. Otro ejemplo es operación de la Ayo Family. Saludos desde Tamaulipas. Dedíquenme un free. Ok, esa también la dejamos para la segunda hora. Que es la hora de freestyle. Pero, güey. Pero, hermano. Se va a hacer. Ninguna donación se nos pasa. Ninguna, cabrón. Ni que fuéramos el Tao Moral. Nunca. Nunca. ¿Cuántos streams estaría haciendo yo? Exactamente, güey. Y... Nada, es lo que voy a hacer, hermano. Toda la gente que nos está viendo, ya saben que pueden donar en el signo de pesos que tienen ahí en el chat. Si no tienen dinero, estoy seguro de que ustedes saben dónde guarda el dinero su mamá. Solo tienen que ir y, este... Pedirlo de favor. Tomarle un poco, exactamente. Pedirlo de favor. Pedirlo de favor, a lo mejor en otro momento. Sí, mamá. Sé que te partiste la espalda en tus tres turnos de enfermera. Por favor, déjame le dono dinero al Johnny para que haga rimas. Ajá. Pues está bien. Para que cuente palabras que terminan igual que otras. Tú sabías. Y yo diga, a la verga se mamó, güey. Dijo habitación y luego dejó ovación. Después de toda una oración. Si viste cómo entra en acción a la fecha, güey. Sabías que el entretenimiento es lo que más vale en este mundo. ¿Qué cosa? El entretenimiento. Ah, por supuesto. No hay duda. Porque te iba a decir algo. De los Óscares. ¿Cuándo has visto tú una premiación a las enfermeras? Jamás, güey. Tú sabías que el papá de Doctor House realmente era doctor. ¿No era doctor? Era doctor. El papá de Doctor House. El del actor, pues. Ya. Y una vez. Era doctor. Era doctor. Doctor Edificio. Doctor. Algo que es más que House. Algo que es más que House. Chale. Hubiera preferido no entenderlo, güey. Doctor Airbnb. Doctor. Doctor Booking. Ya, perdón. Ese estuvo malísimo, güey. Perdón. Pero, este, dijo, güey, mi jefe es doctor. A mí me pagan por, por hacer como que soy doctor y me pagan más de lo que mi jefe va a ganar en toda su miserable vida. Y el vato dijo, pues, no. O sea, creo que eso está mal. Ah, ok. Su papá en la vida es real. Sí, güey. O sea, el papá del actor. Pensé que el papá de Doctor House en la serie también era doctor. El papá del actor. Eso era cero sorprendente, güey. ¿Eh? Era cero sorprendente que el papá de Doctor House en la serie fuera doctor. Sí, claro. Era como, wow. Tenía un chingo de sentido. Neta. Wow. Pero no era. No era de aquella luz, puñetada. Déjame la pongo yo, güey. ¿No la puse? No, que tú. Ah. ¿Cuál? Esa, esa que está pegada en la pared. Ah, se desconectó de la de esta. ¿Solo, no? ¿Solo? No, sí. O sea, que no solo, pero. Ah, qué bárbaro. Todavía sigue de moda hacer sonidos de. Es que nunca fue una moda, güey. Siempre fue parte de nuestra. Estilo de vida. Esencia. Exacto. Parte intrínseca del humano. Y diosincrasia, claro que sí. Intrínseca. Pero, dice Edu López. No, espera. Ah, bueno. Edu López se pasó de verga dejando una Roselia definitivamente. Y dice, ¿cuánto para que Tavo, Johnny Beltrán se hagan una batalla escrita? Bueno, hermano, ¿sabes lo que le podría hacer yo a Tavo? De todo menos daño. ¿Quién ganaría entre ustedes una batalla escrita? El rap. El rap. Yo creo que es lo que necesita. Entre nosotros dos, creo que. Si es a cuántos rounds, a tres. Si es a tres rounds, dos, uno y yo. Ok. Si es a un round, empate. Si a. Uno, uno. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Si es a tres rounds, dos, uno, Tavo. Ajá. Ajá, sí. Sí, y si es a un round, empate. ¿Empate? Ok. Si es a dos rounds, no, perdón. Si es a dos rounds, también empate. Entiendo. Ganamos uno y uno. Ok. Pero no, empatamos los dos. Ajá. Porque, o sea, veas. Empatamos los dos y eso es un empate. No, porque pueden empatar a más de dos. Ah, ya. No, o sea, sí, no. Todavía no es uno contra uno nada más. Ajá. No, pero ¿realmente es uno contra uno? Porque a él se las escriben. Pues es una escrita. Pues si le escriben los chistes, es que no. Es una escrita. ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees en el trabajo de Ghost Rider? Sí, existen. No, no, no. Si es real. ¿Tú, pero tienes pruebas? Sí. No, güey. Está comprobado. Es imposible. No tienes una idea de cuánta gente ha aceptado. ¿Como quién, güey? Yo he trabajado de Ghost Rider. No, no, no. ¿Para quién, güey? No, eso sí no se puede decir. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿Chapel? Eh, Chespirito. Chris Rock. Chris Reggae. Para Loquillo. Oh, my God, te mamaste. Oye, de verdad, me gusta mucho la comedia de Loquillo, güey. No, me gusta mucho. Es tremendo. No, espérate. Ah, pero no. Me gusta mucho el video que tienes con Loquillo, güey. Cada tanto me sale en la doble T, güey. ¿Tortilla? ¿Ese? Sí, güey, no. Se mamó, güey. Porque aparte toda la idea fue de él y de su equipo. No, siempre pensé que había sido tuyo, güey. Están chingadas a tu madre, ¿cómo ves? No es cierto. Este, y lo rápido que son para generar cosas así rápidas y nada más. Tiene un equipo así bien cabrón, ¿no? De que, déjame te ponemos estos micrófonos súper. Pero yo creo que todo lo que, o sea, lo más valioso es lo que tienen aquí. ¿Qué tienen ahí? Tienen un microchip, güey, que puede producir contenido de tu madre, güey. Qué chingón, güey. Qué chingón, güey. Este, ¿tú cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. A huevo. Sí, sí, sí. Pero saludos a López. Pero cuánto... Se pasó de verga, se pasó de verga. Sí, oye, güey. ¿Tú tienes una batalla escrita contra mí? Uy, preferiría tú y yo. Contra otros dos. Contra otros dos. Contra, es más. ¿Sabes contra quién estrella en verga, Johnny? Tú y yo. Contra este vergón y otro streamer así. Bueno, ¿cómo se te dice a ti? ¿Vergón? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se llama el de España que todo el mundo quiere y que algunos odian? Capo013, güey. ¿Eh? Capo013. No, seas pendejo, ese todos lo amamos. ¿El Yami? No, el otro no se menciona. ¿No se menciona? Aquí no hablamos de piezas, güey. ¿Qué es? ¿Qué es Ada? ¿Ada es una...? ¿Qué es Ada? Esa madre. Ada es una persona como... ¿Qué es Ada? Se llama Quesada. Vas a tener valor. De mi presidente no vas a estar hablando. Vas a dejar de caer en las redes de las putas redes sociales. Quesada se llama el caballero. Y sí se menciona. No es un pinche ente ahí fantástico. Es un señor. Asumiendo su género. Es un streamer. Es multi... Y los streamers... Es multigénero. Los streamers... Ah. Tesla no hay nombre. No, pero entonces ponme un rapero, pues, verga. Ah, sí, ¿verdad? Pues yo soy el pel... Es verdad, pero... El pelele. El pelele. Un rapero que rife para escritas y que esté del vuelo. O sea, que tú sientas que está de tu vuelo como rapero. Yo creo que el mao, el asesino. Deja de decir mamadas también, güey. O a lo mejor por al... También deja de decir mamadas. Al disaster, ponlo. Ándale. Al disaster. Eche, piñetas. ¿Cómo ves? No, tal vez alguien de tu nivel. No sé. Ah, Eminem. El de... Tiene semen en mi boca. No, tengo semen en mi boca, es lo que dice. No. ¿El morro? Desde la batalla pasada tiene semen en mi boca, dijo así. Se pasó de verga, se pasó de verga, se pasó de verga. Se pasó de verga, nunca pasó de verga, güey. Yo lo elijo, entonces. Sí, como Pokémon. Semen en mi boca, yo te elijo. Pues ahora el Gonzo es Battle Cat, me lo pueden poner. Ándale. Gonzo y tú contra Johnny y yo. Pela, donde reata nos van a dar, güey. Machín. No, güey. Machín, machín. Estaría mal eso. Oye. Estaría mal, 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 mal. Mi amor, chiquito. Machín. Un esquema que le tirarías al Johnny. ¿De qué le tiraría? Un esquema. No mames. Con pinches cadenas de hamburguesas o algo así, güey. Puta, claro que sí, güey. Oye, no trajiste a tu jefa, güey. A la verdad, voy, voy, voy. Voy por mi jefa. Es que es obvio. ¿Qué? Que sí te tiraría por ese ángulo. Pero nosotros nos prepararíamos para ese pedido, güey. Sí, yo... Hermano. Así le encanta a la gente. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Y nosotros le tiraríamos de franquicias de... Consoladores. Ándale, de hombres. Espera. De hombres desnudos. Yo supe que... ¿Qué chupiste? No, los consoladores de mujeres y de hombres son igual, ¿no? No. Depende. Depende de qué. ¿De quién lo consuelen? Ajá, exacto. O sea, de que lo que esté buscando el individuo. No es de género, es de preferencia sexual. Sí, a veces sí está súper sesgado tu voluntario. Al chile sí, güey. No, pero... 24, güey. Espérate, espérate. Es que tenía un chiste como de... ¿Uy, estás bien? O sea, pero... Ya. Creo que me lo va a generar un poquito. Lo siento, güey. Mala mía. Sí. Mala mía. ¡Oh! ¿Qué? ¿Se echó un pedón? Fue una poco volando. No, fue una granada. Ah. Te la comiste completa, hermano. Una disculpa. Saludos a Manuel Pichardo. Gran apellido. Dice, qué pedigrí. Sigan innovando poco a poco. Ahora, cuando estás en las nuevas secciones, harán frutos. Sí, ¿verdad? Conocí a Cacha antes de la FMS. Gracias a mi emprendimiento. ¿Cuál fue tu emprendimiento? Pues es que nomás dices y no nos viene el... El chisme, güey. Échale el chisme, el chisme completo. Chingada madre. Saludos a Nathaniel Carrete, que ese güey siempre... Es que tú no lo conoces, pero siempre llega y... Como no, es fan de mi comunidad también. Ni de pedo. De mis lives. Ni de pedo. De hecho, de aquí me voy a pasar ahorita llegando a mi casa. A mi stream. Arre. Te hago todos los miércoles, güey. Sí, claro, güey. Todos los piches miércoles. Ya se saben, el miercotavo. Bueno, está bien. Eres el mejor, Nathaniel. Gracias. Ahí te esperamos con los rojales en la segunda hora. Claro que sí. Saludos. Dice que te manda a saludar. Saludos para ti, Nathaniel Carrete. Digo, Quintero, señor Tavo, ¿para cuándo un episodio de Espantarrucas con los sellos? Sí, acabamos de empezar un contenido que se llama Espantarrucas para que lo chequen en Spotify. Nosotros somos expertos en eso, güey. ¿Se puede decir marcas? De Spotify, así. Creo que sí. Ya no sabe lo que puede decir uno aquí, güey. El otro día tú publicaste una chingadera y me identifiqué contigo. Estoy ahí como valiente y como yo no haría eso. Ajá. Pero... Ah, ¿en la chiche o qué? No, güey. Ah, ¿qué no? Es que subí un poco una foto de una chiche y me la banearon en Instagram, güey. Porque estaba haciendo ejercicio. Johnny, ¿quieres escuchar esto? En vez de estar ahí perdiendo el tiempo. Conectalo, conecta. Ah, conecta, conecta con ella. Estaba haciendo ejercicio, güey. Y me di cuenta que estaba sin lima y hacía mucho frío y tenía el pezón muy, muy, muy erecto, güey. Se me hizo chistoso. Le tomé una foto, le hice zoom y dije, ay, lunes con los pezones bien parados. Ya, te hizo chistoso. Y me baneó la foto, güey. Que porque estoy ahí induciendo a contenido sexual. Acto seguido, me aparece una señora amamantando un bebé con el seno de fuera. Ahora, ¿estoy diciendo que es lo mismo? Por supuesto que no. No. ¿Qué acto tan hermoso y natural? El de hacer ejercicio. Alimentando a una bebé, pero hacer ejercicio no es tan bien natural. Johnny Beltrán es exactamente lo que es. No, no es natural. ¿Qué sería antinatural, mi estimadísimo? No, espera. ¿Qué sería antinatural, te pregunto, en general? No, no hacer ejercicio. ¿Por qué? Y no estar en bolas. No estar en bolas es antinatural. Es antinatural. El atacando y el machin. Nadie nació con playera, nadie nació... ¿Tú no nació con playera? Con shorts, ¿no, güey? Yo nací con una oversize. Yo nací con una... Con un superaís que nunca superaís. Eso existe, ¿eh? Sí. Ah. Ser joque. Está muy bueno, güey. Sí, todo bien con ese güey. Qué bueno son los ropas. Oh, my God. Dice Edu López. Y te lo ponemos en la programación de este programa para decir... Edu López dice... Yo pagaría por un tabo y Johnny Beltrán versus Tessi Gonzo. De paso, solo quiero decir que tabo se extraña en la mesa y eres una perga. Parada, cabeza, rosada. Se te quiere. Dos rosadas se consideran una rogelia. Dos rosadas se consideran una rogelia. Yo creo... O sea... Saludos, hermano. Estoy mamando, tal vez. Estás mamando, seguro, güey. Pero yo creo... ¿Tú crees? Que por romper el récord... Ajá. ...valdría hacer esa mierda. Definitivamente, güey. ¿Cuál es el récord? Eh... Una buena feria. Una buena feria. ¿Cómo se va a romper el récord si no sabemos cuál es el récord? No, yo sé cuánto es. ¿Puedes decir quién? A ver, mira, te lo voy a descrotar, güey. Ándale, más fácil. Me voy a sorprender un putazo y siento que me va a dar coraje y envidia. Soy una persona... Soy una persona bien negativa en ese sentido, güey. No, pero solo piensa... No me gusta ver triunfar a los demás, güey, más que a mí, güey. Pues sí te va a dar un poco de... ¡No, hombre, chingos! A ver, a ver, ¿cuál es? ¡Sami y yo! A ver, a ver, ¿dónde está? ¡Hala, verga! ¿Ese es? Eh, güey, estoy dedicado al negocio equivocado, güey. No, pero... No, déjame decirte algo, güey. No fue fácil. No, no. No, el Gonzo hizo... O sea, hicimos otros de que... 10 horas, así seguidas, y el Gonzo no paró y ahí se quedó 24 horas. Y pues... Y no fue igual. ¿Eh? Ah, o fue eso. No, y pues terminó en eso, pues. Esto es de 24 horas. O sea, ya, costó el día de una persona. Sí, ¿los 1.500 que hice? ¿Pesos? Pues bueno, mañana jueves, esperen en el IOU TV. De 7 de la mañana a 1 de la mañana. Voy a estar en... Pero puede ser, pues, ¿no? Oye, pero... Esto, déjame decirte que es una excepción especial. Fue por un aniversario. Hicimos un chupi-stream. Me imagino. Y así, ¿no? Sí, normalmente sacamos la mitad de eso, diario. Más o menos, ahí va, ¿no? Pero, el viernes va a ser un gran día, güey. El viernes, ¿cómo funciona, güey? ¿Se puede explicar o no? El viernes, mira, nosotros ya hicimos una vez este pedido que le pusimos a yo Rumble porque trajimos a varios freestylers para un disco. No, vamos a quedar conmigo. Para realizar un EP que se llamó Buenos Vecinos, que lo pueden visualizar en sus plataformas musicales preferidas. Órale. Y, este... Y, pues, todos son freestylers, pues. Entonces, básicamente nos sentamos en una mesa, cotorramos un ratillo, tomamos dos, tres, jijiji, jajaja. Y, de repente, la gente dice, quiero una batalla de este güey contra este güey. Ahí empieza el tiro. Y se paran enfrente. ¿Ya eso vengo el viernes? Sí. Hermano. ¿Ya viste contra quiénes, no? ¿Con quiénes o no has visto con quiénes? Vi que estaba Skipper. Está Skipper, está Garza, está G. García, está Anonso, está Eddy, está este güey, está Gonsus, tú y yo. Órale, güey. Ah, y hay una consigna. Pero es como freestylers, ¿no hay rapero real? ¿No hay rapero desde abajo? Yo. Ya, ok. Solo Tesla. Tengo una duda. ¿Tú consumes alcohol o ya no consumes alcohol? Poquito a poquito. Ya trato de no embrutecerme, ya que mis participaciones en internet con alcohol siempre me han llevado a caminos un tanto ríspidos. Uy, no, al tablo no hay que darle alcohol. Le llamo a corte, güey. Los obligados somos tú, Gonsus y yo. Sí. Es que la gente cuando dan... ¿U6? ¿Me puedo tomar U6? ¿Cuánto dura? Es que tomamos shots. Hasta que... No, no mames, no tengo 15 años que tienes, puñetas. No, pues el... Güey, no. Un hijo que amo a este güey. No, por eso te decimos que no estás obligado. No estás obligado, güey. Esa ultra. Güey, ¿tú crees que la gente le va a emocionar pagar para verte tomar una cheve? O sea, despacito, así. ¿Qué importa lo que la gente quiera de mí, güey? Exacto, exacto. Quieren verte pedo a ti y no a mí. Exacto, exacto, exacto. No quieren ver a su tío. Esa es lo que iba. O sea, nosotros estamos obligados porque nosotros sí amamos a los fans. No, yo sé. Son ustedes y los fans. Yo veo a Johnny y digo, güey, es Johnny o un fan de Joe TV. Exacto. Porque son exactamente lo mismo. Sí. Claro. Y luego veo a Tesla y digo, ¿Qué pedo con ese pinche señor de 60 años? Aburrido todo jefe. Eso es lo que digo cuando lo veo. Así es esto, hermano. El hip hop te cambia, ¿sabes? Cuando eres real, chingas a tu madre. Diego Quintero dice, señor Tavo, ¿para cuándo? Ah, no, eso, pues invítanos. ¿De qué se trata el podcast? Ah, el podcast se llama Espantarrucas. Está en Spotify y YouTube. Ya lo pueden seguir en el canal de Stand Up Monterrey, gran comunidad de comedia de acá de la ciudad de Monterrey. Y trata de eso. Los temas que suelen espantar a las rucas, cosa que yo sé que ustedes dominan. Hicimos un episodio de Freestyle y queremos hacer uno de escritas, pero yo siento que con ustedes un episodio de streamers o de streaming, ¿verdad? Aló, aló. Es algo que espanta a bastantes rucas. Uy, no sé, ¿eh? O sea, no te estaba preguntando, lo estaba proponiendo. Si puedes caer, eres bienvenido. No, no, no. Yo ya dejé eso. Esa faceta mía espanta a rucas. Ahora soy un atraerrucas. Eres un imán de rucas. Exacto. Pero... ¿Cómo repelías rucas tal vez puede ser? Exacto, entonces puedo regresar, puedo... La nostalgia. Me puedo meditar y pensar, a ver, ¿cómo eras tú, Granados? Y así. Yo tengo una duda. ¿Cómo puedes entrar, güey? ¿Por qué? O sea, tuviste que abrirte camino entre todas las rucas que están aquí fuera. Oye, sí, güey. Guau, la cantidad de señoras. La cantidad de lagrimeo... Que hay ahí afuera. En los muslos que hay ahí afuera. ¿Escuchan eso? No, 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 no. Uy, creo que yo tengo una anécdotota. ¿De espantarrucas? Sí, no. Anécdotota parece como... Es mi vida. ¡Vamos con la anécdotota! ¿Quién es la anécdotota? ¿Rodé? ¿Rodé? Creo que tengo una anécdota para ti. Pero no la voy a contar ahorita. ¿Quién es la anécdota? Porque la quiero contar... Dime la premisa. ...en tu programa. Dime la premisa nada más para llevarla... O sea, tiene algo que ver con lo que dijiste, señoras. Muy bien. Johnny Beltrán en espantarrucas junto a Tesla hablando de... Próximamente, espérenlo. Voy a cortar esto, lo voy a promocionar y voy a comprometer a este par de mojones. Yeah. A nuestro contenido. Perdónen, Kami, Kami. Gracias. Fernando Álvarez dice... Saludos, bebés. El viernes tengo examen de genética. No me jodió. No eres de tu jefe. La otra vez me sirvió para mandarles... Me sirvió mandarles el mensaje para el ritual. Mándame buenas vibras. Mi estimadísimo Fernando Álvarez. Todas las vibras del mundo. Ese examen... Ese examen ya es cosa del pasado, hermano. Ese examen ya fue... Tú no necesitas suerte. Genética. Necesitas éxito. Y el éxito acaba de llegar a tu vida, hermano. Nada más nos avisas cuando ya haya quedado, ya sabes. Y nos avisas qué pedo. Aquí andamos, papi, ¿va? Besos. Saludos a Ramón Trujillo que dice... Ya llegué a un tal Gonzo. Chicos, no me da el skipper. Chicos, no me da el skipper. Definitivamente el Gonzo está estudiando señoras. Saludos a Tel Luzano que dice... No, van a valer al tapo. Mientras nos saquen el pezón. Todo va a estar bien. Eddie Pérez dice... Yo ni un frío de Pokémon o que se vea el tatú. Ahorita tenemos el tercero para la segunda hora. Que no se nos olviden, amigos. Tengo un Jengar. Esto es miércoles de Freestyle. Miércoles de Freestyle en la segunda hora. Vamos a hacer Freestyle sin parar. Claro que sí. Y luego saluda otra vez a Edu López, que fue el que donó... El que completó la Rogelia. Ives Corona dice... Yo ni puedes tirar un frío de mi compa. Alan Roll. Ahí va el cuarto. Pero están anotados, ¿no? En la segunda hora de miércoles de Freestyle vamos a... Y estamos cerca, ¿eh? Efectivamente. Estamos cerca. ¿Estás emocionado? Me emociona. A 24 minutos. Yo me estaciono un ver... Yo me estaciono. Sí, pero también me estacionas mucho, supongo. Me estaciono, me emociono, me posiciono, me posiciono. Sí, ok. Espera. Capa de ozono. ¿Cada cuándo haces Freestyle, Tavo? Diario. ¿Al Chile? Ah, bien, güey. ¿Por qué te sale tan de la verga? Pero la neta, la neta, desde que estoy en secundaria, rapeo diario. Lo que pasa es que para mí el rap es más un estilo de vida y más como parte de mi sangre, güey. Más que como una mafia, güey, que es lo que lo transformaron ustedes, güey. Ya. ¿Y la mafia de qué es? De gangsters. De elegangsters. De elegangsters. De elegante y elegangster. Saludos a toda la gente de Baja California. De ahí. ¿Tú eres de Juárez, verdad, güey? Yo soy de Ciudad Juárez, güey, no. Fue un pinche Juárez aquí en el cantón. Oye, ¿te puedo hacer una entrevista rápida? Por favor. Pero rapidísima. Échamela ya, en la cara. En the face. En the face. Tienes muy poquito para justificar tu respuesta. Por favor, échamela ya. Estoy preparado. Marquitos contra Big Soul. Big Soul. ¿Quieres justificar o no? Tiene un gran alma. Brillante contra el menor. Brillante. ¿Por qué? Pues nada más el nombre lo indica, ¿no? Es muy brillante. Más brillante. Y el menor es menor. Está chiquito. Es menor que el brillante. Que el brillante. Es el brillante y pues el menor. El menor. Replique contra Halloner. Halloner. ¿Por qué? Hallon. Nah. Stuart versus Teorema. Stuart contra todos. Stuart contra todos. Contra cualquiera, güey. Ok. Demasiado rap. Y te voy a poner... Demasiada autenticidad. Demasiada genuinidad. Demasiada genuinidad. Get the rare. Yo no, güey. Güey. Genuino. More, more, more. One, two, one, one, two, three. Está difícil, ¿eh? La verdad no conozco la mayoría de los que dijiste. Estoy muy desconectado de la... No, pero le atinaste a casi todo. Sí. O sea, por intuición y por experiencia, me fui por los nombres, la verdad. Espera. Dígamelo. Este... ¿Chili Parker? Ajá. O el azul uno. Azul uno. Por malinchista. O sea, por mexicano. Por patriota. Por ver banderas y no ver realmente talento ni nada detrás de... O sea, el blue one no tiene talento, entonces. Por ver más allá de eso, discúlpame. Ya. Blue one. Entonces no tiene talento. Blue one. Pero si fueras argentino, dirías Chili Parker. Chili Parker toda la vida. Si fueras argentino, Chili Parker. Chili Parker. Y blue one. Si fueras argentino... Ajá. ¿A quién pones en un altar, machín? O sea, no literalmente en un altar. No, 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 espera. Maradona o Messi. Maradona. ¿Qué? Maradona tenía iglesias en Argentina. O sea... ¿No, sí? Sí. Podemos hacer esto mil veces cada stream que me pinche invitas o cada vez que tenemos una conversación. Pero Messi es como en el ajedrez, es como en cualquier deporte o cualquier disciplina. Messi llega a entrenar los pasos y las huellas que Maradona ya había dejado en el pasado. No hay un Messi si Maradona no abre el camino de estilo de juego, de experiencia, de conocimiento del negocio, etc, etc, etc. Pero Maradona también... O sea, en ese caso... Maradona de atrás y así nos vamos hasta que el primer átomo se separa y crea la vida. ¿No crees que el mérito es de la mamá de Maradona? Sí, si te quieres poner en ese plan podemos decir eso. Pero pueden ser entonces de la abuela, Maradona. De la abuela. Y si a eso nos vamos, visa vuela, tatara vuela, tatara 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 vuela, tatara 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 vuela, 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 vuela. O sea, yo... Si está tan grande... ¿Por qué no te la comes? No sé cómo le hace para tener un buen aterrizaje, güey. ¿Por qué? Porque la tatara vuela, 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 vuela. No lo vi venir por estar pensando en qué mamás decir, güey, quiere entretener, güey. Es que está la pantalla, ahí están los... Te ponen nerviosos. Los dementores de felicidad, güey, consumiendo, güey. Los dementores de felicidad es como un plenasmo, ¿sabes? Porque los dementores se llevan tu felicidad de todos modos. Sí, güey. Siempre eres así, güey. Qué divertido eres, pinche Tesla, en las fiestas. Sabes ser con madre, cotorrer contigo. Te sorprenderías, ¿eh? ¿Eh? O sea, creo que Tesla en una fiesta... Estábamos en... Estábamos en Merequeteña, en la fiesta de Cerco Fuente. No, 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 es que... Esa no es una fiesta, hermano. Esa es una fiesta. Es un... Es un tributo al hip-hop. En Pal Norte hip-hopero. Claro. Y Tesla, güey. Fui a las nueve. Yo me tomé... Me tomé un roncito, coqueto. Despejan la pista y están todos alrededor y me acerco a cotorrer con el Tesla y el pinche señor... Oye, oye, ¿y si nos quitamos? ¿Por qué estamos en la pista? ¿Qué pasa si quieren bailar? Dice la pinche señora esta, güey. Van a pensar... Van a pensar que vamos a ser breakdancers. Breakdancing. Vamos a ser del breakdancing, dijo esta pinche... Es cierto. Te espanto de compañero en la fiesta, güey. A ver, el viernes puedes verme en el plan cotorreo, ¿sabes? Y a lo mejor no te va a gustar, güey. Es que tu plan cotorreo es esto. No, no. Pero con cheve. Oye, por cierto, lograban como en una terraza, ¿no, güey? Ah, en algún momento lo hicimos. En esta ocasión va a ser en... En una cárcel. En tu casa. Va a ser en tu patio. No, en la... ¡Oh! ¡Oh! Cuando quieran hacer un stream en el patio... Nada, sin pedos. ¿Sí podemos? Por supuesto. Y con... Está chido ahí también. Tu pato está empatado de verga, güey. No, vas a hacer fritos. Eso es carne. No, no va a ser calabaza. La carne que les debo. La carne que les debo. No va a ser calabaza. O sea, qué rico, güey. Muchos peines. Vale, puedo ofrecer algo que no les voy a dar. Como quiera. Tare verga, ¿no? Deberíamos de hacer algún día un plan Mamón y grabarlo. O sea, imagínate. ¿Qué plan te gusta? La verga. Me gusta Plan B, güey. Con la canción de... Pensé que te gustaba Plan G, güey. Parática de luz sensual. Es de ellos. Es de una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Yo tenía un chiste que decía... Yo tenía un chiste de Johnny que decía... Eh, güey. Cuando pones esas rolas, pues igual no te puedes emocionar. No, son Plan B. Ellos mismos ya saben que no son la primera opción de la fiesta, güey. ¡Bum! Está fuerte ese chiste. Y ya me la puedo imaginar. Estaba empezando. Estaba abriendo mis pininos en la comedia. Ahorita te sorprendes si me ves en el escenario, güey. ¿Cuál crees? ¿Qué es? Güey, uy. Es que ahorita no me acuerdo cuál exactamente. Ajá. Pero últimamente he estado viendo mucho contenido tuyo. O sea que me... El mamas. El mamas. No, no, no. Que me acosa... Pues me acosa tu Instagram, básicamente. Sí, estoy subiendo un vergo. Sí. Sí, Instagram, sí. Machín. Machín. Machín, güey. Tu podcast es oro puro, güey. El que tienes con el limón, se llama, ¿no? Ah, Proyecto Podcast. Está muy cabrón. Está bien verga, güey. Está muy cabrón. Está chido, güey. Está bien raro. El otro día reaccionamos a un clip de ese que... ¿De Taylor Swift? Sí, es una mamada. Sí, es muy divertido. Está muy cabrón, güey. Gracias, gracias, gracias. Comedia, güey. Comedia. Comedy. Comedy.com. Central. ¿Has visto las traducciones de la palabra de Taylor Swift? Soyft. De la Soyft. De la Soyft 101. No, de... El karma es mi novio. El karma es un dios. Ah, ya. Yo sé eso. Yo sé eso. Esa mierda me guiarte un chingo, güey. Y está bien entretenido, güey. El traducir con... Con mis compas. Y, por ejemplo, este... Me gusta vivir la vida rápido. Al chile no puedo ir despacito. Saludos cercanes del grupo Ácido. Saludos. Que si queríamos cantar eso, ¿sabes qué canción es? No sabes porque no es real. No, no es real. Es When Bad Meets Evil. Eminem con Royce the Five Nine. ¿Sí conoces esa agrupación? No, es una agrupación, no. Es un bato, ¿no? Es un dúo. Estás pidiendo demasiado, güey. La canción de Fastlane. Es la rola que están en blanco y negro en un estudio de fondo blanco. No, están en una bodega y están todos... Royce the Five Nine está todo mamado y todo pinche gigante. Y Eminem está todo blanco y guapo haciendo sus mamadas de este pedo. Es... ¿Cómo vamos a ir, güey? I'm in the fast lane. I can slow and never go down. La estás inventando, güey. No existe, güey. Ya chiquedieron mi biblioteca de... Es que el Johnny parece que es muy fan del Eminem, pero es feca, güey. Te mamaste. Y la letra... Las barras del Eminem y las barras del Royce en esa pinche canción están súper vergas. Estás todo morrillo. Ahorita la pones y la lees. Nada, chingas a tu madre, güey. Ponla, ponla. Según yo es esta, güey. Fast lane. We're back, my children. Y sí es. Y te di alguna indicación que te hizo pensar que esa era y me mentiste. Me voy a nojar contigo, güey. Ok. Saludos a toda la banda que me está viendo. Eche amenaza horrible y pésima. Le quiero recordar a la gente. Ah, no, no es esta, ¿eh? No, esa no es. Pero no la he escuchado. No. Te pasa, güey. Ah, es todo lo que querías, perro. Qué inaplicada, ¿eh? Estuvo buena. Me encanta, güey. Sí, me lo he hecho pinche, Johnny. Te encanta. Saludos a la gente. Les quiero recordar que este sábado vamos a estar transmitiendo en el canal de la plataforma morada de Red Bull Batalla, Bazocca. Para que estén ahí al pendiente, por favor, ¿vale? ¿Ya lo ponemos a la silla? Ya. Sacaron un comunicado, ¿no? De que... Ah, no, pero... ¿Ustedes son especiales? Órale, güey. Tenemos trato preferente, güey. Ya no tengo nada más que decir, güey. Pero todo bien, pero sí. Es que si topas esto, ¿no? Ah, pinche viejo chulo, güey. Es la chaqueta más limpia y bonita que he visto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Está muy pasa de verga. Está muy verga. Está muy pasa de verga, riquísimo. Está muy, muy verga. Ricolino. Está deliciosa. Al rato voy a mandarme audición a Red Bull ahorita en la hora de freestyle. No te quedo ni verga. A Chile sí, güey. ¿Y ya tienes cuenta? Sí. ¿Y ya tienes la aplicación? Ya. Súper sencillo. Manden su prueba, culero. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación de Red Bull batalla. Manden su prueba, mierdas. Acuérdense de usar manos libres. Estuvo bien verga el promo que hicieron para Reels. Donde de que... Ven a entrenar con nosotros. Este vato, el que es como gringo. El Reverse. El Reverse es una verga ese morro, güey. Está muy cabrón ese güey. Está bien verga. Y aparte el vato conduce sin chill. Sí, güey. Ah, que te van a urandir y todo está bien verga. Y soy de verga, súper verga. Y luego pasan al Joiker haciendo ejercicio, güey. De que entrenar con nosotros, pero está haciendo el rodillo. Y haciéndolo en serio, el pendejo, güey. Y lo está haciendo en serio, güey. El pendejo, el pinche mamadorcito pendejo, güey. Lo está haciendo en serio, de verdad, güey. El pinche estúpido, güey. Y uno que está bien difícil, Johnny. El rodillo, güey. El de rodillo para hacer abdomen. Y se escucha donde va tú y que... A la verga. Es que... Todo mamado y todo güero y pinche... Todo pinche imbécil. Todo pinche genético, bien verga. Oh, tengo una duda. En tu maleta y unas botas bien... ¿Qué pasó? Es que... Mañana qué día es? ¿Jueves? ¿Jueves? ¿Te mandó algo? ¿El hip hop, o no? Sí. Me mandó varios. No mames. Me mandó varios de la misma temática. Y pues para que agarramos uno que me guste. ¿Me los puedes pasar? Sí. No, pues terminando esa madre me los mandes. Parece que mañana lo grabamos. Sí, güey. Es que ahora somos creadores de contenido... A mí me gusta un vergo todo lo que hacen. Me gusta un chingo. A cada rato me aparecen sus... Sus videos en las plataformas múltiples. Sus clips. Ándale, güey. Sus pinches clips, todos vergas. Oye. Y me entretenen un putazo. Me gusta cuando son serios. Si les soy honesto. Claro. Sé que tal vez la parte seria de ustedes no es lo que convoca más o lo que provoca más reacciones. No lo sé. No sé. A veces. A veces sí, a veces no lo sé. No estoy enterado. Pero qué entretenido es escucharlos hablar de verdad. Y tus opiniones, Johnny. Muchas gracias. Siempre bien atinadas. Muchas gracias. Pero te iba a decir algo, güey. Ayer le hice un videito a Gonzo que de hecho ya lo subió a sus redes para que vayan y le den amor al Gonzo. Y me gustó. Pero siempre me ha gustado crear videos y pues estoy tratando de cada vez abrazar más esa parte mía. Vela, güey. Abrázala y dile. ¿Estás bienvenida? Sí, bienvenida, mi vida. Bienvenida. Pásale a la casa de la felicidad. Aquí está la casa de la felicidad. Uy, uy. ¿Te vas a sentar en mi sala? ¿Quieres un té? ¿Quieres un café? ¿Qué te quieres tomar, felicidad? ¿Estás listo, Johnny? ¿Estás listo para sacarnos de pobres a la verdad? Me sacaste de órbita y creo que ese es bueno. ¿Cómo se puso órbita? Porque ¿sabías que la verdadera comedia no es la que aprecia sino la que incomoda? ¿Sabías? Sí, sabías. ¿Sabías? ¿Sabías? ¡Pinche peca! ¡Pinche peca! Perdón. Den like al directo, por favor, amigos. Por favor. Somos casi 1200 y no somos ni 300 likes. Regresamos. Otra vez tenemos visitas. Saludos a Ives, a bueno, a Jerko Rodríguez que dice Hola, los quiero mucho. ¿Qué me alcanza con esto? ¿Un freestyle del test? No, compadre. ¿No te creas, Simón? Ahorita en la hora del freestyle. Y Mark D dice Miembro por 17 meses, humildemente. Más o menos un saludo, guapos, saludos al señor Mark D. Una verdadera leyenda. Claro que sí. Gracias por esa membresía. 17 meses, hermano. Tienes tu contenido, ya se la saben. Modo chisme exclusivo para... Miembros. Jagger dice Buenas noches, babies. Ya listo para el Lio Rumble de este viernes 22 de marzo solo en cines. Efectivamente. Les recordamos, damas y caballeros, que el señor Tavo Morales va a estar presente junto con nosotros en este E-Yo Rumble del 2024. A lo mejor amamos más, ¿sabes? Pero pues para que estén ahí al pendientote porque vamos a estar ahí bien, vergas. 9 PM, este viernes 22 de marzo en dos días aquí en E-Yo TV. Vamos a estar en el E-Yo Rumble junto con Tavo Morales, el Gonzo, Johnny, yo también voy a estar, el Skipper, el Garza, Once, Eddie, G García y más bandas. Así que al tirante. Salón de clases. Pasado de verga. Está muy bueno, güey. Y también saludos a Armando Muñoz que dice Lírica Inversa Red Bull. Info, Facebook personal, Lírica Inversa. Estoy estoy aquí buscarlo, güey. Ya tenemos nuestro Otón y Beltrán ahí buscando qué pedo. ¿Sabes quién es Lírica Inversa? Sí, claro. ¿Sabes que Cordura abandonó el nido? ¿Sabes qué qué? Cordura abandonó el nido. No. ¿No sabía? No, no sabía. ¿Tú no sabes quién es Lírica Inversa? No, no tengo idea. Es eso. No tengo suerte. Es un raperazo, hermano. Sí. ¿En algún momento? ¿Asesino Ariel? Pim. Al nivel. Al nivel. ¿Asesino está recién operado de la columna? Leí una nota. Le sacaron unos discos. De tanto cargar el equipo, pero bueno. No, no para de sacar discos. Sí, no, guau. No ha dejado de trabajar. Uy, no. Si no eres... O sea, tiene que darme mérito porque encontré su Facebook personal. O sea, creo que eso ya es... ¿Te puedo contar una anécdota de toda pinche huerca fan, güey? ¿De quién? Mía. De Axino. A ver, por favor. Estábamos en una fiesta que me invitó Hugo el Cojo Feliz. De la Hora Feliz. ¿Cómo no? Una verdadera leyenda, güey. La verdadera leyenda. La pluma de México. La pluma de México. La pluma de México le llaman. La mejor pluma. La mejor pluma de México. Que estamos viendo, de hecho, su show. Que dice la mejor pluma de México, pero mejor está tachado. Y dice la peor pluma de México. Es porque es humilde. Fabuloso. Humilde, moreno. Es fabuloso. Y el pinche güey me invitó a una fiesta donde Asesino iba a cantar, güey. Tocar su música. Y el vato se aventó unos fris. Y yo estaba en el público, todo tetón. Debo de recalcar que la mayoría del público, pues, son fans de ustedes. Entre 7 y 21 años, o lo que sea. Y luego yo, un señor parado en medio. ¿Cómo ves a mis fans? Son de 25 a 80 años. Bueno, los niños más jóvenes de tu comunidad. Estaban ahí viendo. Y había un par de adultos. Pero yo estaba todo señor chichón en medio, güey. Y se notaba, pues. Resaltaba. Era como, era como, encuentra el señor. Ok. Y empecé a hacer como que los. Los cuernos. Los movimientos de. De chavo. Y de chavo. Y de cool. Y Mauricio, el asesino, volteó y dijo. Nos ponemos a rapear como con mi compa el tabo. Y vi que me reconoció. Entonces corrí. A contarle al cojo. Cojo, no mames, güey. El asesino me mencionó eso. Bueno, le di un trago a mi botella de agua. Y luego me regresé a ver al Mau. Y me acordé que eso nada más lo hacía en piñatas. Cuando quería contarle a mi mamá algo como. Mamá, mamá. Pasó este pedo. Y luego trago así. Y no mocos. Y luego mordido a la marinita. Y luego regresar corriendo. Algo bien. Y fue exactamente lo que pasó. Mau, el asesino me mencionó. Y ahora, M aquí en EYOU TV. Eh, mano. Los sueños se cumplen. Totalmente. No dejen de soñar, chavos. Todo se puede. Ustedes pueden. Pasen su pinche examen de genética. De bioquímica. Pero sí me ofendiste con lo de la edad. A ver, amigos. Todos en el chat pongan su edad, por favor. Porque según el tabo, no hay nadie aquí mayor de 21. Pongan todos su edad, por favor. Por favor. Hay un cabrón que dice que tengo 32. Dije que estaban los más jóvenes. No que no estaban los adultos que también los vengan. Falso. ¿No dije eso? Es más, de repente... Creo que me estoy echando para atrás. Creo que me estoy echando. Es que últimamente, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué? De hecho, el otro día me ha pasado algo muy raro. Que te incomoda, que te... No, no, no. Me gusta, de hecho. Estoy siguiendo una conexión verdadera. El otro día... ¿Dónde estuvo este Jonathan? No, en el stream. No, el otro día un niño se me acercó a decirme... Es que normalmente vienen los papás a decirme... Oye, ¿te puedes tomar una foto con mi hijo? Pero ahora vino un niño a decirme... Oye, ¿te puedes tomar una foto con mi papá? ¡Mamame! Sí, güey. Y yo lo único que pensé... Está todo bien culo. O sea... Te pego con tu papá puñeta. Sí, güey. O sea... Que no puede pedirle. Y tiene que mandar su morrillo. ¡Oh! Se me hizo random porque normalmente los papás... ¡Eh, morro! Toma tu... Eh, güey. El pinche güey. Estás bien pendejo, pero a mi hijo sí le gusta tu contenido. Sí, güey. Ándale. Ahora no la quiero agüitar, pero no podrían todos nada más mentir y poner... No, por ejemplo... ¿Dos números? Ese que tiene 92, no creo, güey. No, ni de pedo tiene 7 y la está rebalando. Imposible, güey. Dice Ángel David Rueda, aprovechan el tado para escribir sketches. Ah, estaría bien, eh. Tengo un par de ideas. Pero tú lo sabes, ¿no? ¿Eh? Tú lo sabes, ¿no? Tengo un par de ideas, tengo un par de premisas de sketches. A ver. Johnny Beltrán La Rebana, por ejemplo, es uno de ellos, güey. Johnny Beltrán La Arma en alguna pinche de las FMS que lo invitan, güey. Es un sketch, güey. O sea... ¡No seas mamón! Está cagado. O sea... Está muy cagado, hermano. Viene ahí. O sea, el hecho de que... El hecho. ...yo sea bueno... Es tan precurrente. Que es gracioso imaginarlo. Que es gracioso ponerlo como chiste, ¿sabes? Ajá. Es como de... Oh, llegó un carpintero y clavó. Ja, ja, ja. Qué gran chiste. No sé. Yo así lo entendí, ¿sabes? No lo uso tanto. ¿Te estás diciendo carpintero del rap? ¿Es lo que estás diciendo? Sí, como... ¿Sabes cómo quién más era carpintero? Como si optimos para ahí. Como José. Jesús. El papá de Jesús. José era el carpintero. Jesús nada más era el hijo de Dios. No nada más. No nada más. Es un mérito. Está de verga. Está de verga ser. Está de verga ser, puta, gran oficio. Está de verga ser. No, pero... Entre carpintero y ser el hijo de Dios, ser el hijo de Dios. Pero si puede ser los dos, ¿qué tal? Buenísimo combo. Pero, este... ¿Qué le hago, señora? ¿Le arreglo aquí una madera o le hago un milagro? ¿O le salvo al niño de lepra? De hecho, el... El Jesús amaba tanto, este... Amaba tanto el trabajo de su padre de carpintería que no se podía separar de él. ¿Por los clavos? Murió clavado en la cruz, hermano. Sí, sí, sí. Fue un buen chiste. ¿En una cruz de qué? Pero fue un chiste intelectualón, güey. Está bueno. No es para todos. Como que lo tienes que pensar. ¿Por qué Jesús no sale de antro? ¿Se clava temprano? Hay variantes. No, pero ese ya está... Muy usado. Sí, muy usado. Pero tu comedia no es para todos, ¿sabes? Sí, no es para todos. Es para gente inteligente. ¿Podrías hacer lo mismo de improvisar como lo haces con el free, pero con chistes? De que si te pongo un tema, ¿me sacas un chiste de algo? No sé. A ver, ¿lo intentamos? Vamos a intentarlo. De muebles. Eso dijo ella. ¿Qué? Un chiste de muebles. De muebles. De muebles. Ajá. Este... ¿Qué tiene el Joker en su mesita de baño? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el Joker? Pues shampoos. No se me comprena nada, güey. La neta, güey. O sea, quise improvisar. Y es que creo que esto es diferente entre la comedia y el freestyle. No, señor. Premisa y punchline. No, no, no. Exactamente, ¿no? Siento que en el freestyle me dejo llevar hasta que llevo una idea y siento que acá tengo que pensar como el remate antes de abrir el hocico. En una quieres atacar, ese es tu problema. En el freestyle estás pensantemente en el engranaje de atacar y en la comedia es más entretener, divertir. A ver, te doy una premisa. Dímelo ya. Baño. Haz un chiste con baño. Ok. ¿Cómo le dicen al baño que se tome una foto? ¿Cómo? Eh, retretete, retretete, puñete, eh, pinche güey. Pero, o sea, tienen que ser buenos los chistes, ¿no? ¿Sabes cuál es el que, sabes qué parte del baño siempre arruina todo? La regadera, güey, pinche regaderoso, güey. Cringe. Sí, ese, o sea, estuvo raro. Te lo voy a causar eventualmente en el pinche stream de televisión. A ver, a ver, dame una premisa a mí. Este, mascotas. Mascotas. Ajá. Este, ¿qué, cuál es el colmo de ser una mascota? ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Cuál es el colmo? De ser una mascota. De ser una mascota. Que tu sueño siempre ha querido ser menos cota. Bien. Eh, ta penejón. Ta penejón. Lo improvisé. Lo improvisé. O sea. Rico, rico, rico. Sí, ta penejón. Yo lo admito, ¿no? Fue un buen chiste, pero es que yo no hago chistes. No, pero estuvo bien buscado. Eh, yo hago. Mínimo, mínimo llegaste. Mal encontrado. Llegaste al baño. Sí, llegué, llegué, llegué. Llegaste al baño del entretenimiento. A ver, yo te voy a poner una premisa. Pónmelo ahora. Eh. En la Facebook. Eh. Tienda comercial. ¿Tienda comercial? O sea, estás en una plaza, en un mall. No sé, güey. Tienes comedia ahí, güey. Está, eso, ese tema está muy distanciado del otro, güey. Hay mucho gap. ¡Oh! ¿Qué? 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 Dame mi maldito dinero. ¿Estás listo, eh? Lo tienes, lo tienes, lo tienes. ¿Qué te gusta más? Este. Me emocioné un verbo. Ah, bien. ¿Eh? ¿Qué te gusta más? ¿Qué? ¿La cabaña o la cost? ¡Uh! ¡Oh! ¿Sabes dónde compran los personajes de Friends? ¿Dónde? En la Ross. Es que no vio Friends porque tiene 28. Ya, perdón. Se llama Ross. ¿Cuál es el que tiene 28? Eh. A ver, a ver, a ver si tiene 28. Eh. Delicioso, hermano. A ver, otro, 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 otro. Este. Ah, bueno, pon otra premisa. Otra premisa. Porque yo no soy de Stan Carmen, ¿sabes? Instrumentos musicales. Pero con comedia. Esa está en corto, ¿eh? Ok. Estás, eh, regañando a Alberto porque no quiere venir. Ajá. Este. Y le gritas, ¡Beto, ven! Pero no viene. Ajá. Era sordo. Eso fue muy bajo, güey. Estuvo bien. No, me gustó un chingo porque cuando dije lo de Beto, ¿ven? No sabías lo que venía. O sea, no sabía lo que iba a pasar, güey. Y luego dije, no viene porque no escucha, cabrón. Pero sí está bien. ¿Y sabe quién más no escucha? Beto, ¿ven? ¿Sí está bien lo de burlarse de sordos, por ejemplo? Eh. Pregunta nomás. Al aire. ¿Quién se burló? ¿Tú? Yo le hice un homenaje. ¿Por qué me pedo? ¿Por qué no te? Escuchan. Bien. Claro. Es que tienes que maniobrar con todo lo que tienes a tu alrededor, ¿sabes? Es real. Ya tenemos, ya son las 10, ya es la hora del freestyle. No, ya es la hora del freestyle. El siguiente superchat inaugura el miércoles de freestyle, damas y caballeros. Saludos por lo pronto a Kevin Gelbes o Gelbes, no sé, que dice, ¿qué tan probable sería una hora feliz por AyoTV? Y saludos por lo pronto a todos, mi amor, te amo. Pero a mí me encantaría, es uno de mis feet soñados, güey. Sí, es uno de mis feet soñados. AyoTV con la hora feliz, güey. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Porque somos iguales, güey. El cojo y yo, y tú y tu jefa, güey. Deberíamos de hacer una premisa así como de... Sí, es un poco... Sí, sí, tienes razón. Oye, me... Perdóname. Me estás llamando el cojo feliz. No, el tío Rol. O sea, quiero... ¿Por qué? Por el peso, es, claro. Ah, también gana mucho él. Sí. Por eso estoy hablando del peso. Pues ya pon los beats a la verga, güey. Telosano dice, estábamos fan de yo desde que era niño. Tengo tits. Facts o no facts. Está chido eso. Hago beats, tengo hits, tengo tits. Tengo tits. Keep it real. Oh, my God. Tengo tits. Eso era el freestyle entonces. Ya no paramos de aquí, ¿sabes? A menos que el beat pare, nosotros paramos, pero tal vez... Dice Nathaniel Carrete Rappen en inglés. Se le manda a ver. Ey, 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 check, check, check. Como el topis, como el topis. Check my flow. What? 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 Check my flow. Homie. Oh. Explosive beat. Que explote el beat. Ey, ey, yo. Check this flow. Uh-huh. I am master Muñoz. Master of the flow. Master of the flow. Uh-huh. Ay, ay. Ay, ay. Whoa. Oh. Refrigerator. Alligator Gatorade. Later, later. The speaker is sounding greater. I'm not Dark Vader. I am. I am it. I am it in H-E-B. Oh. Uh-huh. Oh my God. Springles. Spring. I like. Jingles. Spring. Beers. No. Break. Break. Yo. I am no rapper fake. No rapper fake. I like the stakes. I am human. I make mistakes. I don't like the sound of Drake. In League of Legends, el dragón se llama Drake. Hola, verga. Do you like B-Sticks? I am like Mixtapes. Oh my God. Multisipalica. Oh. It's powerful. Multisipalicas. Mira, aquí dice Jorge Sánchez, ¿me puede dedicar un 4 el Gotao Morales? Ey. Nomás es un patroncito. ¿A realizar un 4? Pero tiene que valer un 4. Tiene que ser uno a pasajes de verga. Para Jorge Sánchez. Ah. Bien Go. No muchos me nombran. Me equivoco. Homie, no me jodan. Yeah. Muchos saben que dejen la soda. Porque para ser buenos dijeron Michael B. Jordan. Oh my God. Michael B. Jordan. De la Pantera. Yo soy el Tabo, la gente que sabe que no soy cualquiera. Oh. Yeah. Soy un rapero de la nueva era. Cordillera. Yeah. En Oxito dice que es de Tamaulipas que le di que es un free. Yo. El vato es de Tauma. Yo rapeo como Au. Hace un lobo. Yo rapeo como Au. Como el oro. Como el oro, claro, güey. Como el oro, güey. Oro. Aún. Saludos para toda la banda que es de Tamaulipas. El Johnny no se agüita. No te ubicas, pues Johnny te ubica, madafaka. Tengo demasiado flow, yo les gano hasta jugando canica. Saludos para toda esa clica, en especial para todos los compas de Tamaulipas, madafaka. Un saludo también para el que termina con 23, pero no es Michael Jordan, es Johnny Beltrán. La gorda de la fluidez, madafaka. Es que yo las termino, pero que decía el vato, mira como tomo el micrófono, apuesto que todos los mato. Johnny, un freestyle de Pokémon, neta mierda, pues yo te puedo asustar con mi Jengar. Tengo un Jengar tatuado porque es un Pokémon fantasma que te puede quitar todo el plasma del alma. Con calma, es el karma, monopata. Johnny, puedes tirar un free con mi compa del Roll. Alan Roll. Alan Roll. Yo soy el que tiene rimas sin control. Le gano a Cinco Bros. No, 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 no. ¿Tú me quieres decir que mi freestyle es gratis solo porque en la plaza es Cinco Bros? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madre fucking G! Yo soy el que te aplasta. ¡Sí! Tomo el micrófono y mato a toda la gente que dice que Johnny Beltrán no es bueno, pero te juro que a mí me comparan con el peor freestyle de trueno, madafaka. Y eso es un halago. Tomo el micrófono y pego, pago, llego, hago, llagas en tu estómago de... mago. ¡Oh! Tirarte al vacío, hermano. Tirarte al vacío, güey. Seguro que sí, güey. Ahora sí, llegamos con los de ahorita. Ya rompamos en inglés para natar en el carrete. Y luego dice Ernesto Navarro, un frío del tabo intentando seducir al Tesla. ¡Uy! Ese está especial, ¿eh? ¡Ajá! 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 ¡Tres, la! ¡Tres, la! ¡Tres, la! ¡Tres, la! ¡Tres, la! Te voy a tratar yo como una señorita. La próxima noche te sacaré en una cita. Te voy a tratar como una perra damita. ¡Ajá! Vas a probar mi verga sabe exquisita. ¡Ajá! Vas a decir que sabe mucho a queso. ¡Ajá! Lo que pasa es que ayer le puse aderezo. ¡Ajá! yo le dediqué un rezo. Le dije por favor límpiamela con agua o café expreso. ¡Ajá! Te va a mantener despierto toda la noche. ¡Ajá! La chupadaz dentro del coche. ¡Ajá! El sostén le quitar el broche. ¡Yeah! Tengo un carro y no es un porche pero en el porche de mi casa yo te quito y te descorche. ¡Uf! ¡Uf! Te hago un lonche de perga de Jómez. Espero que esta vulgaridad te perdones. ¡No! ¡Eyo! Un saludo para mis hermanos también para mi compa el Telosano. ¿Sabes por qué es el Telosano? ¿Por qué? Porque a su novia siempre le dice te amo y... ¿En serio? ¡Oh my God! Y prima con amo pero es su compañero no es su amo. ¡No! ¡No! Se llama Liza no está nada Biza. ¡Ajá! ¿Cómo está pues güey? Dice yo Tristan. ¿Tú Tristan? Yo Tristan. ¿Tú Tristan? Yo Tristan. Tú Tristan. Yo Hip Hop. ¡Ajá! No, saludos para Liza. Saludos para Liza. ¡Mi Nelly! Daniel Luna dice Free de Barras Forzadas del Tabo. ¡Uy! ¡Pucha verga! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Oye Tabo! ¡Tímelo! Huele muy malo cupo desodorante Pásame algo que huela picante Te voy a decir la barra delante ¿Sabes el idioma que parlo? ¿Cuál? Parlante Ese es el nivel de la bocina ¡Chécate mi bocina! ¡Yeah! Porque ahí tengo poquito de tocina ¡Ajá! ¿Tú pensabas que iba a decir yo tocino? ¡Pues na! ¡No! Le hice ¡Tocina! ¡Naaa! ¡Cada que toseo! ¡Cada que bodeo! ¡Mira que lo veo! ¡Cada que lo veo! ¡Cada vez que yo le digo que yo tengo todo lo que deseo! ¡Ey yo! Suelto todo el verbo Frota la lámpara y sale un genio Este es de Johnny por Ders Podcast Este es para este para este beat que es romanticón Un free para mi compa Diego Mendoza me dándole una cita romántica para ver bazooka conmigo el sábado Es Johnny Beltrán aquí en la casa claro que sí Muchas gracias ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! Quiero hacer un freestyle para ese camarada Si va a haber bazooka contigo ella es la indicada No la sueltes por nada Es más cuando se acabe la batalla de Chili Blue desposada Debes de darle un anillo así de sencillo Mira como tomo el micro y abra presumillo Él se llama Mendoza Debes de llegar a su casa con 10 rosas Y un florero Si tú eres fresa yo ñero Raperos ante mí se quitan el sombrero ¡Ey yo! ¡Excelente! ¡Oh my God! Dice Drake 4x4 Kiko O sea yo de Kiko tú de Ricto y tú de Gonzo Ok ¿Qué empieza? Yo Yo Le gano a Tavo Modaces porque tengo poder manuelas y instrumentales Yo, yo, yo Tú eres el Tavo pues yo soy un martillo y yo soy Tavo ¡Ey yo! Voy a pensar desde el otro día para que ya no me siga la policía Voy a cantar y tú ciego del otro día porque corre sangre ¡No ven a sinfonía! No, no creo Este vato es hermoso pero no sabe que mi freestyle de enfrente está glorioso además de que soy poderoso el Tavo no es Tavo estaba porque estaba bozo ¡Ey! 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 Estaba bozo para decirle que al mundo lo invito Entonces pues me parece perfecto al dicto lo dejo doctor se la meto por el texto a su puerca puta casa le voy a explicar qué chingados ahora y lo que pasa Dice que describe una carta a Dios pero Tavo moda yo nunca te di mi dirección Jajajaja Zafia como el gonzo ya no me sabe tanto porque yo soy más jazgo ¡Gira! Voy a romper todas las instrumentales su cabeza la golpeo y gira ¡Fales! Y en la mesa le voy a poner una flor linda en la mesa No, no lo creo porque en la instrumental el profe el jirafal se brotea y ta 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 allá 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 para siempre carnal Dice ta 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 yo veo la viga y donde ta 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 que si matan vea tu flow es de afeo Ricto al chico la riata le mete me lo llevo y lo meto dentro del retrete le voy a a penetrar por el ojete porque la salchicha no le cabe en el cachete es súper preparada me vale verga a mí no me importa nada además estos no juegan en mi liga es el novio de la lenta pero es que es señora barriga se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó saluda saluda que pidió eso jesús martínez dice que inicia la hora y yo ahí está lo tenemos alejandro fabián dice un 4x4 vocalizando entre tes y tavo como si fueran donomar y romeo santos no entiendo que romeo santos y donomar tiene la de vocalizando yo te engañé con tu esposa te flipé el vinojete oh my god oh shit oh my god así suena el hate pero no entiendo entonces como hacerle no me sale la voz cantando entonces yo soy de aventura ya ves que esto ok ya ok ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ya oh pero por qué vocalizando no entiendo qué quiere ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si va para puerto rico de vacaciones con su amiga me mintió tú y ella en una cama en mayamó chingas a tu madre son los romeo santos pero ese ese eran cuatro ¿sabes? tu amigo no no está horrible no está horrible la petición está fuerte la petición no la entiendo explícanos dime cómo o sea algo más algo más efectivo te fallamos hermano algo más efectivo y lo intentamos mira dice Elio un 8x8 para que tengan alcance a construir o un 4x4 si no lo teman en éxito personas contrapuestos Gustavo Freestyler vs Johnny Comediante oh shit de 8x8 ok ¿quién empieza? tú mero o yo el piso yo y eso que no soy el local vas a quedar muy mal no eres un comediante te sale fatal tu pito nunca lo viste y eso para mí siempre ha sido el mejor chiste este te enviste este te viste te pone la marca con la cual tú aquí viniste rompo las instrumentales dejas de creer en Dios eres Atebo González oh yo soy los rapas yo soy los rapas oye malafaka tú eres comediante yo soy comediante soy Johnny Beltrán pero tú te equivocaste hermano eres mi fan ajá esta primera vez de asesino pero es obvio que yo te parta tu apellido es como el de Carlos porque ya hartas oh malafaka ah es vayarta que pendejo soy el que te parte y mata tus complejos es 8x8 si pinche mentiroso tú pareces Spinocho te voy a meter y a jugar contigo en el cuarto 8x8 eso quiere decir que eres un 64 oh my god acaso ese es el resultado de 8x8 no sé matemáticas nunca fui bueno en el pasado de hecho en la escuela la abandoné y por eso estoy aquí sentado como un comediante que ha pisado todos los estados a los que no son creyentes los mato con armas letales por eso si viene ateo González oh my god oh my god la clave bien aunque al principio pensaba que casi me equivoqué pero no no me equivoqué porque soy la materia gris hermano hasta cuando estoy triste cojo feliz oh my god eres desafío hombre yo tengo el flow del tío Robert te voy a pegar no esperes que nadie sobe y que al final a este tío robe va a terminar para cortar para cantar yo no soy un rapero pero cuando rapero se pone bien rapero mira muy bien chingada ya que se acabe pinche interruptor te apago la luz clic es un interruptor oh oh Johnny Beltán toma el mic ya apuesto que te manda ya para la tumba porque soy el mejor si yo me meto en un bumba mis tenis son lacos puto no te confundas como decía ese vato ya no me acuerdo ya no me acuerdo pero este cuerdo hermano si yo soy octavo pierdo ojo se te copia una brima que me vas a devastar pero yo estaba de niño escuchando en gangsta tu pinche estilo bien rápido se esfuma tu tenis puma le pongo una B y ahora son pumba no 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 basta rápido como un carro de nazcar mira te masca como un chicle tú eres muy simple te aputo y disparo con rifle oh my god tu no puedes con este fucking lingue con este lingue deja que yo te derribe eres un comediante claro si las escribe pero tu nunca vas a hacer desafío no en España ni eres un memo y contigo ni río oh my god y vas a llorar ríos y luego vas a frotar tíos porque estaba hablando de españoles yo soy mas clásico que un chiste del mole del mole del mole ah perdona asumí su género un chiste de la mole eres un pinche soquete tengo que lidiar con troll machete no sabes que este ojete rapea y hace comedia desde antes de los 17 desde que tenía un año yo salí del baño y le dije al doctor a los ojos por favor ya no me haga daño me quedé así acostado y le hacía muy mal después me agarró y me jaló del cordón tiempo tiempo quieres ser hardcore y tener orgullo ya fue quieres ser hardcore y tener orgullo pero es homosexual y un truño esto ya es tuya Johnny esto es de acá esto es tuya esa es tuya como se llama como se llama who is I bueno es claudio mister claudio dice Johnny puedes mandar un free por el cumple de mi mamá se llama blanca te vemos cada que se puede ya vengan a león cuidado adelante Zip Hop en la casa claro que sí yo yo en los días normales llueve yo yo pero sabes que cae cuando cumple años blanca nieves madafaka hermano con el mic a todos les gano si ella es blanca nieves pues acá están los enanos le mandamos un saludo especialmente de la gente de Ayo TV un HBD a toda la gente con este frío un happy birthday yeah yo soy el que rapea y la felicitación te brinda Luis Juárez Luis Juárez un saludo para Luis Juárez yo no creo que mis skills paren madafaka ese vato se llama Luis yo no dudo es más te ayudo pero ese vato es el más picudo del país madafaka yo también un saludo para el te lo sano Tesla un freak imitando a Goku hermano era tirándole a Christopher en cuevas yo le pido a Cristo que llueva de hacerme suerte para que la morra que me gusta que se llama Patricia se despierte teniendo una noticia que esté yo a su lado abrazado y dándole una caricia pero con consentimiento con consentimiento si digo que eso no lo sentimiento y hasta que tú le digas en ti entro no controlo mi ki no les digo quítate de aquí oh my god saludos para el Luis Juárez Luis Juárez desde West Palm Beach quiero que Flow saque también para Luis Juárez que dice saludos desde West Palm Beach se sabe se sabe hey yo es obvio que no rompa Juárez como la ciudad de mi compa saludos para el telosano si tu pito está fracturado ven que telosano pero bueno es tirándole a Goku ese vato no es un tiro así que porque mejor no le tiras tú oye escuché tus líneas antes es un déjà vu eres super malo perro pero deja tú el Goku era super mal padre así como estos parecen mal freestylers el vato dice que le aguanta un tiro al que sea pero no le aguanta un tiro al Tesla cuando rapea así que entonces el vato parece que fluye hasta como brea y la gente en Colombia lo vería como gonorrea y luego dice el Brothers Podcast un 4x4 con las rimas más personales que les se les ocurran a la verga estoy loco mamá pero ese tipo de peticiones creo que más te va a costar porque esta amistad se puede hasta fracturar por ejemplo una rima personal fue como cuando el Johnny Algonzo lo obligó a abortar pensaste que nadie lo iba a divulgar pues te acabo de traicionar yo cuando hice a Gonzo abortar es porque su papá nos iba a ser responsable y tú eras el papá por eso lo hice abortar para que lo mismo que yo no tuviera que pasar y sabes porque a Gonzo abortó apenas se enteró porque el vato ni le importó y yo le preparé el té ese mierda para que abortara y el feto tenía tu cara creo que le preparaste el té y lo metiste en su diccionario pero oye el gancho era necesario porque se lo metiste por la uretra y creo que ahora el Gonzo está enojado contigo y por eso ya no te respeta no va a dejar que te lo vuelvas a fornicar no porque después de esa experiencia ya nunca más le pudo gustar ya no quiero ahora ya no vas a tener tú con quien fornicar así que virgen para el resto de tu vida tú te vas a quedar se acabó el vídeo no me importa no me importa 3, 2, 1 se lo lleva Gonzo en el cuerpo de Tesla no me importa no me importa no me importa no me importa está esa como anda el vídeo banda, banda banda, banda qué pedo no me importa si yo con nadie puedo fornicar no me importa si estoy solo porque no estoy solo si estoy con mi rap mejor amigo un homie más hermano si cada quien es droga el Johnny crack dice el billete es otro necesito porque me agrada el contenido para miembros un free para mi novia Monserrat con un doble tempo forzado 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 yo yo es que estamos forzados hey yo adelante adelante Johnny Beltran en la casa era forzado pero yo soy el mejor rapero ya desde entonces un saludo para la Monser hermano yo soy su fan desde que yo tenía 11 años cuando estaba en el baño solamente rasurándome y por eso es que yo me corté tengo demasiada habilidad hermano te juro que me sale de mucha gente festejando que la oxigenación no se me va y lo digo cuando me empiezo a atrapar toda la gente checa ya mis tracks porque esto era forzado mira que ha pasado mira como Johnny Beltran ya se ha congelado te juro que yo me gustaría salir lo que se mete todos los días por el culo pichetavo mira como tengo demasiado flow el trapabelo no me ganó la gente está eh 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 y yo estoy yo 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 mira como tengo demasiado flow un saludo para tu novia mira que Johnny Beltran a todos los agobia por eso Johnny Beltran en el micrófono te juro que puede ganar hasta los mejores de la maldita historia este es el fruto este es el tabo este es el tabo ya se la pierdan al tabo Alfredo García saludos de Guadalajara al Alfredo al yo yo en la casa claro que sí 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 le mando saludos al Alfredo claro que yo puedo hacer el doble tempo y quiero mandarle un saludo hasta Guadalajara porque todo lo que espero es que el 15 de junio yo anuncie mi show voy a estar en el foro del ángel pero los boletos todavía no están hoy van a salir como en un mes me gusta mucho el pollo yo también la res el mundo a veces al revés es ser al revés es ser ves eso existir porque la verdad no tengo nada que decir cada vez que yo vengo aquí no tengo que sufrir y por eso yo tengo algo que decir miren Johnny Beltran muchos quieren ver trans muchos quieren comunicar que se la van a atragantar siempre tengo que mencionar un sentido fálico porque eso para el Tesla es lo más mágico lo más ácido lo más plácido no me vuelvas a interrumpir o te meto el fálico y te voy a causar un cólico eso va a ser algo insólito mira soy cosmopolitan mira como vengo más atrás soy un trans porque antes era mujer y usaba bands y también converse voy converse converse el espejo solo para esta converse hay que entretenerse entretenedores hay un plato al verse también hay un mantel quieres hablar pues mantel F o no suena un me gafo no quien fue quien te ganó pues yo este A U P O mira muy bien como te la clavo este pato no es el Tesla más bien es el Elon Musk sin dinero todo jodido y corrupto cuando como tengo enuctos porque así son estos conductos se juntan al aire y luego salen juntos yeah hey yo un freestyle para quien dice Cristo Percuevas Cristo Percuevas temática Dragon Ball hey yo 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 que esta vez que piso países 100 tiemblan me conocen por las maldiciones por las maldiciones me gusta el whisky pero más mis rones que tengo por ahí guardados en la reserva hermano me gusta fumar repiedra atómico un saludo para todos mis cómicos oh villagrana 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 sabes porque es villagrana porque porque esta enferma y con una pastilla sana de la dick un free dedicado a mi esposa la cual esta bella al lado de mi osea es lo que el piensa no yo no 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 porque yo no soy gonzo chapulinear está mal si no no salen en el directo a la hora de freestalear pero un freestyle para isabel quien le avisa el dato que villagrana la ama es correcto y no le gusta el drama no le gusta cuando están comiendo hot cakes en pijama oh my god y a ella no le importa mi fama no 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 y y y si entra un evento con skills gana ajá fácil porque es el mejor de los mejores vamos a hacer un freestyle para todos estos rimadores un freestyle de rimas obvias tirándole beef a jony metriquero del jony metriquero de rimas obvias aaa yo 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 soy el mejor de la historia por eso dejo a este bastardo sin gloria ajajaja yo te puedo gustar como a spiderman euforia ok sabes porque le gusta porque ahí actúa su novia oh my god no seas puñeta no lo soy yo te cuento siempre la neta que te agobia ok porque yo soy una parodia sin libreta yo no me siento a gusto caminando sin mi meta no 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 en el freestyle yo soy walter white no me siento a gusto sin mi meta y también me gusta goku y vegeta oh my god por eso yo soy un pro tú eres una bra Por eso tú eres Bellito Y yo frister más de tu planeta Te digo algo Mira bien como con esta rima salgo Tú eres Argentina Me gusta el queso Mi meta, feta, mina Queso feta O gouda Se respeta Lo que pasa muchacho ciego Es que te dañé y manchego Yo quiero Colorear Yo quiero colorear Yo quiero colorear Quiero pintar algo de rosa, pásame el pink Man Que sabe Rompo el pan, breaking, bread Pensabas que era breaking Band Apenas vas a conocer El estilo que yo traigo desde ayer Mucha gente sabe que ni se puede perder Los ojos que yo tengo los quieren Conocer ¿Qué sabe lo que pueden ser? Mira Pidieron Es lo que hay Pidieron un freestyle con este vídeo Del señor Vale 14 supongo No Supongo que es él Freestyle de verdad Con estabilidad Mira que yo tengo estos dones Vale 14 en él Vale millones Wow Beat challenge Beat challenge Es el beat challenge ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vídeo? No, nomás freestyle en el beat Jersey club type beat Así me pido que buscar ahí se salió Y así entre todos Mantengo O no, dale tú mejor Del paladar Mantengo Toda la gente va a gritar Porque tengo Este flow tan esencial Mucha gente piensa que Johnny Beltrán Ya te paso de moda Pero yo me la como toda Hablando de La novia de los que me odian Soy el que ya los agobia Con rap Le alboroto la hormona A tu hermana cabezona Tengo el flow que no abandona Soy el mejor de la zona El hardcore pero en persona La bomba que te detona Saludos a mi gente Que vive en el Amazonas Aman esas zonas Aman a toda la people Yo compito Y admito que No me gusta el pito Y si me gustara Está tabo al lado No tiene nada de mal Que algún pito Haya chupado Porque yo Escuche Esa rutina Donde dices Que asco Las van No sé si la palabra Tenía van Pero ahora este beat Tiene el sello Beltrán Oye está raro ¿no? Está bueno Está raro Está raro Yo siento que por decir Un chavo le haría Bien belga ahí Pero yo no Probablemente Necesitamos a ese tipo De gente acá Es que siento que Tenía un tempo Que se alteraba Con el tiempo ¿Qué dice ahí? Dice Carlos Chávez Un free de motivación Estoy haciendo ejercicio Tengo que bajar Tengo que bajarle Estar libres o más Ese es el tabo pa Carlos Yo perdí 20 kilos Ahí te va Yo Entiéndelo Te vas a morir Si sigues así La presión arterial Te matará Como MC Vas a sentir bien Ojete Tanto hormigueo A causa de diabetes No vas a poder Abrir bien el ojete Para cagar Cuando te sientes Al retrete Vas a estar estreñido Vas a tener que Abandonar Por siempre tu nido Los niños no tendrán Lenche nido Tengo una cinta La reata me la mido Ahora yo la puedo ver Y la he la mido No pasa nada Yo la he conocido La tuve enfrente Me dije detente Estás bien puerco Por favor Por qué te sientes ausente Oh my God Así que de repente Me puse unas pesas Ahí enfrente Me puse a cargar Y perdí la grasa Mi esposa me volteó a ver Me dijo que pasa Le dije es que se burlaba Toda la pinche raza Que no podía ver Mi pito fuera de la taza Tenía un chingo de grasa Pero ahora mi verga se alza Y nunca se cansa Bolsa de valores Porque va la alza Ahora está bien rancia La venden en la farmacia La venden como sustancia Y cuando el Tesla la compra Termina dando las gracias Esto se trataba De que estabas todo marrano De que tú quieres llegar A ser un veterano Por favor Busca ser más sano Motívate a la verga O quedarás así hermano Señale al Johnny Eso no estuvo bien homie Pero lo hice solamente Porque están donando money Para el hotcake Poder ponerle la honey Para poderle marcarle a Ronnie Es un amigo de la secu Yo le hablo al pecho Torres Ese es Jorge Torres Nilo Nilo Menciones Yo me voy al Nilo Nilo Quieras ver Pinche Johnny Beltrán Yo lo conocí ayer Un beef para Garza Un beef para Garza Un beef para Garza De Luis Juárez Dice Hey yo Garza Chingas a tu madre No va a haber ahora Nadie que me pare Tú haces calambur Yo lo que le meteré Será el cambur Así le dicen al plátano En Latinoamérica La plátano Me llama a mí Por eso esta es la mierda histérica Lo patearé como una bola esférica Y sin retórica Le hablaré al Garza Y le diré que ahora Me va a decir Pues búscala ahora Loco Tu motor lo mato Lo como Tora Le clavo dos Agujas en el Tórax Yo soy el Lorax No mames Porque los árboles Me hablan ahora Pasado de verga Pasado de verga Pasado del micro Pasado del pinche micro Pasado del micro Santiago Luna Saludos El Johnny Desde el país De las rimas obvias Ya Ya Arriba La rima Ey yo Ey yo Ey yo Ey yo Para todos mis parces Yo Estoy en otra fase Frase de esas sin compases Que haces Ey yo Un saludo para el Santiago Hago Luna Ajá Hermano Por ti Hasta hago Luna Hermano También hago soles Estrellas Planetas Te digo Mi planeta El plan A B C Y el plan Z Me costó Un chingo De oxígeno Pero me salió Bien cabrón Admítelo Hermano Porque lo mío De mortífero Tiene más O sea Mortífero El mío El mío Es como Rick salvaje O sea Que también Tengo Un mortífero Jajajaja Hardcore Te traje Lo siento Tú eres más Falso Que los Alunizajes Porque tú Has visto Uno Pues yo Te desayuno Y sé Que tú Te pones High Fumando De esa You know Tú lo sabes No quiero Que te enamores Que en la batalla Te enamores Porque aunque La vida Tenga fallas Hay que tener agallas Para tener En la pantalla Amores No la entendiste No Porque no es De un tren triste No Pero tengo Flow que te enviste Que te quita Como un quiste Oh Como un quiste Te quita Te quita Yo quiero Tomar Te quita Así le decimos A la Tecate Los compitas Porque la vida Te quita Motherfucker Estoy improvisando Dando puro Hardcore Nunca hablando Yo te asesino No te sientas Salsa O llamo al primo Motherfucker Yo Un saludo A Elio Voy a rapear Con ingenio Johnny confesando Su aventura Con Tavo A Tesla Es que ese día Que estaba Chupando Vergas No te dije Que era mi Verga Octavo Vas a decir Que no te acuerdas Cuando estabas Muy deprimido Viniste a tocar En mi casa Un sonido Era una puerta La abrí Y Tavo Y Tavo Me sacó La verga Y le dije Que haces Porque me la estás Chupando Me dijo No hagas Como que no lo estás Disfrutando Y yo le dije Bueno tal vez Te parto Pero aquí no Que Tesla Esté en el otro Cuarto Y me dijiste No se va a enterar Él Y luego me invitaste A irnos A un motel ¿Te acuerdas Que el motel Te costó 300 pesos Y yo lo pagué Y me diste 300 pesos Y luego hicimos Una orgía gigante Tuvimos Entre 100 Sexo Ajá Por eso Siempre cuento Pesos Y no saliste Ileso Y Tesla Estaba triste Por eso Por la Confesión Vean lo del Kobe Contra Erox Slow De la Camp League Es que no me gusta Eso a mí Que el Tabo me dedique Un freebie En puercote Pero para una pinche Base toda marrana A ver Creo que esta les gustó Ahorita Tampoco Haba mucha variación El día de hoy Tal vez Bueno déjame Busco más A ver Levántate Detentito Para sacar Mi 6 5 4 3 2 1 0 Modo puerco Activado Modo puerco Bien puercote El Christopher Cuevas Christopher Cuevas Dime por qué te niegas Que te apellidas así Porque te deje una cueva En el agujero Por eso siempre ruegas Que yo con mi verga La cara Este te riega Lluvia dorada La masa dorada Por el Christopher Cuevas Que a mí me da Una mamada Y me dice Por favor camarada Grábalo con la cámara Porque a mí ya na Dame para Nada Nada El Tabo se pone puercote Le meto el puño Como un elote Entendiste Porque él se lo ha ganado Y el ojete Se lo voy a dejar Bien desgranado Con un chingo De chamoy Como brincos dieras Yo le pico Y le saco chamoy Voy a ser un campeón A la actualidad ¿Entiendes? Porque voy a ser Champoy No Y le voy a hacer Champú Por el culo Le sacaré Pú Lo voy a dejar Sin pantalones Winnie Pú Y cuando me la coja ¿Quién ganó? Pues Winnie tú Uy Tengo demasiada actitud Para cogerme este vato Con toda mi cru Dúmelo tú Voy a llegar Y voy a parecer Belzebú En siete anillos Lo dejaré a una vez O dos O tres Me lo voy a coger Como el toro Se coge a la res ¿Cómo la ves? El vato va a terminar Chupándome todos los pies Me dice que sabe a hongo Otra vez Sabe a hongo Porque no te pones calcetines Toma calcetose Pa' que crezcas Pibes Espera que lo derriben Con esta se concluye El freestyle Que nunca se escribe Mira homie Lo tumbaré en la cama Y las dos bolas Van a estar llenas de llamas Se va a abrir Y lleno de llagas Son como dos torres Que se caen Osama Uy Bin Laden Soy Bin Diesel Pero con otra lada No me hablen ¿Por qué nunca van a encontrar Mi número? Soy un energúmeno Tú no Mira como este vato Mira como Tú no Está diciendo este compa Que es Bin Diesel No mames Tienen menos sentido Que Freddy Sin Freezer Era el Freddy Dame Yo soy Heavy Mames Tu flow No me gusta Un saludo para el tabo Desde Guadalajara Mira como tengo el mic Que te clavo un free Para mí Que me acaban de dejar Sin trabajo Y estos son mis últimos Pesitos Cuando digo una frase tuya Técito Madfaka Denme Ánimos para no morir De ansiedad Hermano La ansiedad No es para gente débil De verdad La ansiedad Es para fuertotes Y si no me crees Escucha El tote Madfaka Aunque tengo desesperación Yo sé que el vato Mañana va a ser todo un cabrón Porque la chamba No lo hace a él Él hace la chamba Hermano Barras duras Ninguna guanga Un freestyle A la puerta amable Ey yo compadre Voy a rapear sangre Saludos A Tabo Desde Guadalajara Dice ese compa Que Alfredo Se llama Ok Alfredo Te tengo un freestyle listo Saludos a la gente De Jalisco Viste Malcolm Lo viste insisto Es como el papá Viendo un juego Del Madrid Jal Isco Jal se llama el papá Isco Es un jugador Que un narrador Narrará El balón El vato Lo agarrará Con el pie O sea que no Más bien lo pateará Viste lo que hice Tú me quisiste Hace ratito Dijiste la barra De un quiste Saludos para Guadalajara Ya que el vato Insiste Mira muy bien Lo que sigue No es un chiste Te voy a hacer Mi fan Visco Visco Sabes como se llama Tesla Francisco Porque el vato Es bien papa Oh diablos Oh diablos Ey Un freestyle a Ricardo Paracios Paracios Palacios Despacio A tu madre nadie le visita El amor es un gordo Y ella un gimnasio Motherfucker yo Él es el Ricardo Hermano este insulto Yo te lo doy sin cargo Porque querías que Saludaran a mi madre Ojo Chinga tu padre Compadre Ojo Un beef challenge O un beat challenge Que dicen el hip Sabe Un dembow bélico Del tabito Está listo A ver 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 Esto es de verdad Viniendo en serio Aquí a la yo te ve Chécate muy bien Como esto se ve Ok 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 Mucha gente me quiere escuchar Meto Pero la verdad Me comprometo Al antro yo me meto Y a toda la banda Le faltaré al respeto Porque siempre le digo Que si al antro Me gusta el perejil Pero me gusta el cilantro Y me gusta el tomate Cuando no tomo la cerveza Tomate Tomate de manzanilla Yo te pego en la manzanilla Y me gusta mucho Franco Escamilla Él era mi jefe Me dejó en la camilla Pero ahora estoy en la yo Como quiera tengo show Como quiera tengo flow Como quiera hay dembow Cada vez que vengo yo Digo holy cow Como holy vaca Esta mierda es naca Mira muy bien tabo Cuando empiezan a hacer placa Nunca tiro placa Pero en los dientes Tengo sarro A.K.A. placa Yo nunca tiré la laca En la escuela Siempre fui una laca Ahora mismo Yo soy como el Barça Porque este te embaraza Le hablo a mi raza A saber Mira lo que puedes hacer Y a veces que yo le pego Desde el día de ayer Mucha gente me quiere a mí conocer Bélico Porque soy histérico Soy el muchachito más gordito De aquí De todo México Tengo un pezón Que parece un hotcake Pero de lo bélico Siempre voy a ser el rey 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 Porque hago un rey 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 Mucha gente me Quiere conocer Pero saben que es muy bien Que te van a perder Tengo la granada Tiene la granada Me gusta el chile enogada Chile enogada A mi morra le gusta el chile Cuando está enojada Oh my God Eso no es cierto Es una dama Mantengo despierto Ella es Muy carismática No puede respirar Porque es asmática Le tengo que llevar Ese pedo de respirador Y para que respire mejor Yo le digo por favor Esta noche tú y yo Vamos a hacer amor Vamos a hacer el amor A quitar el odio Y me pedirás por favor Que soy muy sabio Y que yo te bese Debajo de los labios Oh De la vagina De la vagina Ey Así se llama genéticamente Biológicamente Biología Y luego mira Mira lo que dice En tono brionés Viva Quesada Esto va para el español Quesada Lo hago Quesadilla a la chingada Pinche beat se me fue Pero no pasa nada Porque soy como la banda rayada Demasiado bueno en este país Me gusta mucho La tortilla de maíz ¿Sabes lo que mamá es? En inglés Mamá Is Soy demasiado grande Mucha gente piensa Soy espeluznante Este vato lo apaña Porque ese homie es España ¿Sabes lo que es paña? Yo me empeño en no hacer drama Le voy a hablar Para fumarme una rama Ponerlo marihuana Y que se le olvide mañana Que estuvo con el tabo M-O-R-A-L-E-S Es que Anakibel Que tú no tienes el nivel Mucho menos él Que va a ser contra mí Si no pudo ni el Johnny Bell Oh my God Demasiado bien Tengo un cincel Y lo voy a usar como el puto Miguel Ángel Lo mandaré hasta China Va a terminar rezando en la Capilla Sixtina O en la Quintina O en la Cuatrupina O en la Tercentina O en la Serpentina Yo tengo serpiente Si me la adivinas Tú eres mi sirviente Y no doy propina Este te propina una verguiza Al que sabe en la boca Se le enchoriza Le meto una verguiza Me dice más por favor Pero date prisa Va demasiado Que le quito la sonrisa El Sun Rise No, el sonrisa Oh my God El son reza El son pisa El suelo Que este vato avisa Y eso que no tengo visa No Dice Ricardo Palacios Esto es demasiado Tesla, Tabo Bonfrey De amor en base romántica Esto soy yo hermano ¿Sabes? Échamelo Y ya Es Tabo Morales Para Tabo Morales En este 2024 Te gustó donde te traje a cenar ¿Verdad? Ah, no en ese que sabe Era el otro Espero que te haya gustado esto Eh El Tabo me gusta mucho Porque siempre es de mi raza Y aparte el vato nunca fracasa De hecho una vez El vato nos invitó a su casa Y es el mejor cocinero de calabazas Por eso siempre está en mi corazón Mi corazón siempre le provoca evasión Desde que veo su cara Quiero darle un beso El vato ya no está obeso Porque enflacó ¿Le da el foco? Creo que no Pero le da un chingo al flow Y por eso es que Yo lo quiero fornicar Y que después de esa fornicada Nunca se le vaya a olvidar El Tabo está suelto Está revuelto El problema está resuelto Tabo por favor Quédate de mi lado Porque si fuera por mí Yo no te suelto Tabo Morales Siempre te amo Mi nombre es el Tesla Te regalo mi amor Seré tu ganado Por favor Ven y hazme el amor Por favor Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Porque estaba Morales Ponme unos pañales Déjame te chupo Déjame te chupo Todos los genitales El Tabo Morales Tu barba me parece preciosa El resto de tu cara Oro rosa Pero no me importa Porque estás preciosa Winkardum Leviosa Oh my god Usa la varita Quiero que me explote Como una dinamita El Tabo Morales Hazme el amor Otra vez Por favor Otra vez Otra vez Otra vez Ya quitéate la cara Ya no se me para Con nada que veas Se me hace muy rara Esta situación Quítame el calzón En la habitación Para que por favor Llega al orgasmo 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 Espero que te haya gustado Donde te traje Sé que tus papás No me quieren Pero realmente Yo soy para ti Y tú serás siempre mía Siempre estarás en mi corazón Y yo en el tuyo Y aunque estés Con otras personas Siempre pensarás Veinte, veinticuatro Veinte, veinticuatro Catorce de febrero De la carta No me haces escribir No Ha vuelto el hip hop A la casa No, ponte acá Un gangsta beat ¿No? ¿Un gangsta beat? Un cypher 420 Dice A ver, ¿qué dice? ¿Dónde, dónde, dónde? Luz de luna No, pero espérate wey Pues vamos a la carta Vamos adelante Dice Ay, cabrón No, no 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 Lo dejamos a tu conciencia Dago un beat A Lobo López Ok, ahí va A la pinche verga Es momento Es momento Es momento Es momento Es momento Es momento Te voy a explicar Algo muy bien Ajá A Chile Johnny Johnny Ven Ajá ¿Sabes qué es lo que me molesta De Lobo López Y de él? ¿Qué? Que nunca voy a estar yo A su nivel No Nunca voy a tener Su código laboral Ajá Todo esto Que te digo Es real Ajá Es por eso Que me cae muy mal Porque veo su trabajo Y solo pienso Que es genial Oh my God Nunca voy a estar ahí Ajá Maldita sea Es mucho mejor MC Ajá Mucho Lo tengo que contestar Así de simple Ajá Nunca voy a poder vender Tantos tickets Nunca 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 Son para niños Solo para chavos Ajá Me gusta mucho ver el chavo Ajá Porque en la comedia Como Roberto Gómez Bolaños Nunca la clavo Ajá Pero Lobo López Está en otro nivel Eso yo no lo hago Next, next, next Yo soy un brujo Él es un mago Oh my God Oh shit Y yo la cago Siempre Todo lo que tengo Y como lo pago ¿Cómo? Es porque me contrató El vato en el pasado Sí Si no fuera por él Nada de esto Hubiera pasado Nada No estaría en esta silla Y eso pesa Yo no estaría en esta silla Si no fuera por su mesa Facts, facts Eso es factual Lobo López Y que ya Le pega bien genial Mira lo que digo La verdad que no es queja Esta rima puede que suene pendeja Pero cada vez que veo a Lobo López Yo me siento en una reja Es entonces cuando mi mente Siempre se compleja Porque veo a Lobo López Y yo me siento una oveja Él tira miel Y yo soy la oveja Él es la cara Y yo soy la ceja Él es el chiste Y yo soy el eja El talento se aleja ¿Dónde está Lobo López? Está muy distanciado ¿Dónde está? Esto no hubiera pasado No, nunca Si en el pasado No me hubiera contratado Y a Johnny Beltrán Le hubiéramos ganado En la cantera Todos se enteran Que le metimos la verga entera Entre los dos Le quitamos la voz La garganta Ya no funciona En esta era No te funciona a ti Por eso Johnny Beltrán Está en la espera Porque como Lobo López Pues no hay cualquiera No hay cualquiera Eso que güey Le tiro beef Como la serie de Netflix Se llama beef Oh my God Se llama beef Lo de la marihuana Se llama beef Se llama beef Yo soy el riff De Malcolm McDermade Él le dice 4x4 Tao vs Johnny Como niños de primaria Bien hardcore Shit Motherfucker Yo Sabías tú que Tu novia me chupa La que me cuelga Ajá Para Coger conmigo Aunque esté en su periodo Se las arregla Sabes con que te pega La maestra Arregla Oh Toma más toronja Por favor Absorbe como esponja Estás diciendo Eso por eso Se sonroja Mi novia Lo que te cuelga O sea que te chupa La lonja No me chupa La lonja Me chupa El Patricio Y también El Bob Esponja Y esto es hardcore Y ni para que Hablar del calamar Piche payaso Tú eres un broso Es Bob Esponja Porque está lleno de pozos No Porque está lleno de hongos Tú para chuparla Tienes que hacerte un chongo No, no, no Camarada Soy una esponja La absorbo Cuando está mojada Tú eres como una loma empinada Me hiciste mucho daño Vi la pendejada que tú escribiste en el baño Pues ahora mismo tú eres parte de mi rebaño Y este año no te voy a invitar a mi cumpleaños Pero, Tavo, soy el que te opaca Eres las letras del baño Pura caca Pura caca Arriba chubaca Este MC limpia el arte Hablas de caca y no puedes ni limpiarte Basta 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 Ya, ya, ya A, B, C, D Juego basta Yo tengo demasiado nivel Si no me limpio es porque Tu novia es el papel Tu novia es el papel El papel de puta Que ha tomado él El papel de puta ¿Y tú crees que eso? La morra lo disfruta No lo entiendes Y no lo entenderás nunca Es la única forma En la que visitarán las grutas Las grutas no las visito Yo no soy Luisito Soy Tavo Y vi vi pitos Ricardo Palacios dice Free hardcore del Tavo Tirándole beef a Tesla y al Johnny Esto es sencillo Par de homosexuales que tengo ahora Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es un estilo noventero Noventero Mira como los quiebro estos negros Son Leyo TV Mundo lo ve Pero la verdad para mí son la opción B Al Chile poquita gente la ve Prefiero estar al lado del toque Yo ya lo toqué Al pinche Johnny Bell Ni siquiera yo voy a hablar de él El Francisco Pinche Vato Cisco Es lo peor de el mundo En los streaming Y por eso yo le insisto Nunca serás quesada Tú nunca serás nada Tú simplemente eres puro relleno Empanada Para que es bueno Empanada Le pega la mamada Johnny Beltrán Chécate muy bien Como aquí está el plan Ok, ok Le meto a full Vamos a tirarle Al gordito de azul Muchos te critican Por tu peso Pero la verdad Que yo no voy a hacer eso Eres puro clout Mejor critico el pelo de puñetas de Smash Mouth No ¿Qué es eso? Pinche Vídeo noventero Mira bien como el Johnny yo lo quiero Por eso cuando veo yo lo celebro El próximo enero Te voy a invitar a comer la rosca Al chino Al chino Ah, mosca Suéltame Dice luz de luna Un Cypher 420 Yo soy hardcore siempre A mí me cagan los estómagos Por eso yo mato vientres Que ni se me acerque el cerco Porque si no mato al huerco Aunque me cueste esto Voy a hacer que se manifiesten textos Y luego que se inyecten el flow Que yo tengo y mantengo Tengo man Tracks del cerebro Tracks que traen antracks Y por eso cartas quiebro ¿Qué quieres? Que te tire rimas Pero yo me pregunto ¿Cuántas, negro? Ah, mamá Faca Y dime a Tavo Morales ¿Qué le vas a hacer a putas instrumentales? Matijuana sagrada Yerva del alma Gracias por siempre Tu brindarme la calma En el Valle Verde Mi cerebro se pierde Reencontrando la luz Por eso siento como en autobús Cada vez que te consumo Cada vez que yo te fumo Me siento yo como la pura luz Desde que camino estoy rojo De mi mota yo te antojo Si traes verde entonces no me enojo Pero si no la traes entonces me enojo y me pongo rojo Cabeza afuera como mojojojo Tráeme esos cigarros que yo me los fumo todos Esos raperos ya no saben que quedarán en el lodo Pues mis barras son perfectas son como lingotes de oro ¿Qué me tienen que decir? Esos raperos se quedan atrás así cual faquil Ni siquiera llegan a mi cantidad de skill Calidad y cantidad en el mismo fuck MC Yo Ponme otro fuck stripío Porque si no le entras sonará más sencillo Esos raperos se quedan atrás pues no están a mi brillo Y es por eso que yo fumo y quedan amarillos Yo nací en la calle Yo nací en la calle Yo nací en la calle Y le pido a mi virgencita que no me falle Que me despierte cuando me desmaye Que me saque la fotito para los flyes Que no me abandone La droga ya no me abandone Y que la droga ya no me abandone Que no me abandone Yo soy la droga Yo soy bien mediocre Y me gusta mucho la mota con frijoles Que no me gusta Me voy a poner una conchera de atole Me gusta mucho junto a los frijoles Abajo los corritos Tumbrados Porque la marihuana Yo siempre he pensado Viver en el pasillo Frijol Viver en el pasillo Frijol Viver en el pasillo Frijol Mando la verde La, 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 la verde La verde Oh wow Oh my fucking god 420 pa lo 420 1 pilot Frijol 4, 2 Zero Que bonito Dice Misael Gracias por acompañarnos en Momentos de Jale Tal vez lo podamos tomar como algo Demonios Si le hablas al doble tempo o que pa A ver, a ver A ver Nomás a ver Y ya nos intercambiamos en este Y ya Seguimos cotonando con la banda Porque nos pasamos de tiempo Y Esa ¿Quién empieza? Yo la empiezo Estos raperos malos no tropiezo Con su cara te juro que me avergüenzo Y precisamente por eso pinto un lienzo El lienzo es tan blanco y aquí lo tengo Con eso pintándome entretengo La pintura con esa yo las atengo Y cuando no me sale doy mantenimiento Pro pa'lante y pro parado Flow muy bueno y super ensimismado El flow que tengo es muy cuadrado Y precisamente por eso me ha gustado Voy perfecto y para atrás nunca Además de eso tu ruca es mi puta Y precisamente por eso no le conozco la cara Pero siempre la nuca Ey Hazte para atrás yo no te conozco Raperos como eso no veo su rostro Y precisamente por eso ellos no saben Las claves que tengo para ser un monstruo Yo soy un cabronzote Tu madre es tan pobre que se lava los dientes Con jabonzote Eso si es pobreza Lo mío es proeza El ni es promesa Tengo tanta comida porque esa es promesa Yo estoy en los simios for Cesar Mafaca tu eres un vendido Hablas de flow pero nunca has tenido Yo más de un delito si he cometido En la calle soy un forajido Un forajido Yo rapeo no por ardido Sino por A cabrillo Si mono sea por mi A cabrillo Te estás tocando Ahora la nariz Por las líneas que yo te estoy metiendo En forma de freestyle Mis tracks Mis raps Hip hop Brindan Brindan Estigma Ey yo Enigmas Enigmático Yo rapeo Y cuando estaba en la primaria en el hotmail me puse un nick básico Pero no puedo rapear sin mis clásicos Porque son mis hábitos satánicos Quieren que lo haga real Ha llegado Gustavo Andrés Mord Dale es leal Ese es mi nombre carnal Mira que lo voy a soltar Uno, dos, tres El micro lo tengo que checar Lo tengo que checar Lo tengo que checar Lo tengo que checar Checa, 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 checa el mic Uno, dos, tres Cada vez que empiezo la gente piensa al revés Se le van las neuronas Me preguntan personas Soy etabo porque siempre le atinas a estas zonas Yo les digo que sin problema Soy bebé problema Mira muy bien como cambio el lema Yo me amo a mi y por eso cambio el tema Checa bien como esta es tu condena Con de negar el pasar del yo Ni Beltrán Dice que no tengo flow Pero esta manera suena más que espectacular Está en la calle, es espectacular Este vato quiere especular Lo que sucede es que especular Porque este vato es bueno Y no lo puede negar Nadie puede parar Cada vez que a la base tengo que entrar Es como un antro en el lugar Porque el bouncer no me quiere rechazar Me va a permitir que yo entre ahí Y que otra botella le compre para hacer un hit En el pinche antro Me comporto como un pinche Leandro Otra vez un tigre Realmente soy un pantro Un pinche pantro Thunderguts Quieres más Blundermax Blundercracks Son Blundercrack Dice Rasek RZ Tavo Rapea a mi novia Cristabel en el beat de amor Cristabel Tienes un nombre curioso Porque no eres Cristina No Ni tampoco es Isabel No Está en la cocina Su novia Cristabel Que anda con el Rase que RZ Ella la quiere mucho Y eso yo lo sé Yo lo sé Él le dice su bebé Oye Cristabel Vámonos al hotel A meternos al baño Y acabar el papel Te escribiré Una carta de amor Quiereme por favor Por favor Por favor Yo soy el Rasek Señor como se hace Para con su hija yo poder casarme Le quiero prometer una casa Un abrigo y se embaraza De mi progenitor Por favor Algo que sé Es que en el futuro a ese bebé Lo abandonaré Y también a Cristabel Adiós Cristabel Te quedas con él Con el bebé Yo me iré a otra ciudad No me puedes parar Ya compré el camión Y me voy a retirar Yo te voy a abandonar Y no habrá mística Solo serás parte de la estadística De las mujeres que abandonan Te lo digo en persona Te abandonaré Te abandonaré Una carta de amor Adiós Cristabel Una y otra vez Una y otra vez Adiós Cristabel Que quedarás con el huerco Se va a ser un pinche niño cerco Y nunca te voy a dar manutención No hay manutención No hay manutención No hay manutención Y aunque pidas por favor Nunca habrá manutención Lo que habrá será tensión Cada vez que llegue a tu cantón Y estará tu jefa y tu don Él lidere que no Le diré que no ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Te abandonaré Te abandonaré Una y otra vez Adiós Cristabel Ya me voy otra vez Espero que se sepa Otra vez Otra vez Que nunca ni de pedo Te voy a dar un beso Para la pinche prepa Nunca Ni para la carrera Ojalá el niño se muera Y tú te quedes bien sola Y te conviertas en chola Y que sientas bien rico Cuando andes en la calle Y te pongas a vender el perico Y también el crico Ahí creo que dice Ricardo Palacios Hoy se arma el bifo El asesino del Johnny Dale ese Y luego damos uno de cierre Y ya nos damos 21 de abril Tamo Morales En Ciudad Juárez Tamo Morales Oficial.com Compra tus boletos Aprovechando que te es lo de Juárez Compra tus boletos Dime como chingados Tienen que tirar al asesino Si ese vato lo dijiste Fue el que hizo el camino Ese vato hizo el juego de diversiones Donde Johnny está Yo voy con mi rap Es la verdad Hizo la montaña rusa También hizo el superman El vato el escupe más Y yo tengo un boomerang Aunque me pregunto La de Jonathan Yo le contesté Nomada Pero también le puedo contestar Con mis Raps Rap and soul Rap del alma Rap sin control Raspo la garganta También raspa el hip hop El hip hop te raspa Porque el hip hop soy yo Soy rasposo tramposo No un vato piedroso Rapeo con el tabo Me sale escandaloso Un saludo pa'l Mauricio Ojalá se recupere Porque hay muchos escenarios Que lo quieren Motherfucker Ya cerramos con este Y nos damos Esto fue el miércoles de freestyle Damas y caballeros Algo más que quieras decir Tavo Ciudad Juárez 29 Ah cabrón Ricardo Palacio Se regaló 10 membresías hermano Hey yo Gracias Por las membresías Eso compra pasta Pa' mis encías Así yo Checa esto Checa esto Ahí viene el rap Ahí viene el rap Mucha gente no sabe muy bien A lo que me dedico Así que tranquilito Yo me siento ya que te lo explico Desde chico Cuento un chingo de gracia Por eso la gente Siempre me da las gracias Voy a ir a Guadalajara Para allá de junio Pero la verdad Los boletos pa'l desayuno Porque todavía no están En la puta boletera Yo sé que la gente Los compra y se desespera Pero el 21 de abril Por allá de Juárez Voy a estar con los bravos Con todos mis compares Yo sé que la gente Lo espera Porque el único Joto de Juárez Pues ya está fuera Perdón por decir Joto Sé que esa palabra Causa mucho alboroto Porque está algo roto Algo en la sociedad Que ya no se puede hablar Con la puta verdad Pero si quieres escuchar Mierda sin censura Que simplemente se dedicará Para la cura Te voy a tocar el alma Como cura Y la mente Con puta locura Llegarás Te sentarás Allí en el bar Y de repente Te sentarás A escuchar Un poquete De mi show En el bar Y vas a revisar El bar Adelante Vas a checar Oye esto es amarilla O roja Y te voy a contestar No sé puta Que se te antoja Roja Tu mierda está muy floja Los boletos Ahora escojan Escojan los boletos Y compren ahora todos Porque si no Entonces yo siempre me enojo Raperos como esos Tienen ojos Los rojos O rojos Dos rojos Yo me enojo A veces yo me trabo Pero no soy como el trabo Raperos como los de mis izquierdas Y son mis chavos Precisamente por eso Soy un escandinavo Flow perfecto Encadenado Nunca como esclavo Pero siempre libre Raperos como esos Me resultan como un chiste Y precisamente por eso Su flow si me deprime No hay forma en la que Ese tipo de flow Yo atestigüe Pensé que le iba a dar el Johnny Pero dice que no Porque es justo No le da ni un segundo No le da ni un minuto Pero si no Entonces este rapper Se queda en lo incógnito Como Facundo Yo como Facundo Soy el que te fecundo Y aunque nadie me preguntó En contestarme Tardí un segundo Raperos yo los hundo Ya se está acabando el beat Hermano los estrello Porque esto es el JOTV Ya te vi Siendo fan Con afán De ser Beltrán Ser el más crack Del rap Fuck Wax Compren los boletos Del Tabo Morales Porque Yo quiero que tu comedia Este pinche mundo Lo salve Vas a tomar tu celular Para algo Voy a hacer la audición De Red Bull Para ver si va algo Es cierto Es cierto La audición de Red Bull Nosotros vamos a estar atrás Vamos a hacer el crew A huevo Le damos Le damos La audición Eventos Y escojan el pinche Tabo Flow Violento Te imaginas Saltabo Morales En una pinche nacional De México Aquí está la verga Aquí está la pinche verga Se le pide inscribirse Y lo vean a más No tengo ni idea A ver inscribirse No Tienes que seleccionar Estos son todos los eventos Este Continuar Espera Solo puedes enviar un video De inscripción Tendrás 60 segundos Para improvisar Sobre una temática seleccionada Aleatoriamente para ti Una vez que comiences a grabar No podrás pausar o reiniciar Tampoco podrás volver a inscribirte Solo dispones de esta oportunidad Cuando termines la grabación Rellen el formulario Y envíelo Para que podamos valorarlo Buena suerte Venga Hola verga No estoy listo puñeta Espera No quieres que te preste Unos audífonos Para escuchar el beat Espera Espera Voy a ir a mi cuarto Voy a ir a mi cuarto Mientras Siéntelo Siéntelo Ricardo Palacios Muchas gracias por tu team Membresías Te pasas de danza Damas y caber No se vayan antes De que Tavo mande su prueba Para Red Bull En este instante Se puede pasar De verga bien duro Eh puñetas Y luego si la acabo Aquí enfrente de toda la gente Va a quedar para la posteridad Ni modo Pues que wey Así es el freestyle hermano Llevas todo el día Siendo el mejor de aquí Freestyle ¿No sabes? Ok ya Ok si Ya lo tienes Tu lo tienes Tu lo tienes Naciste con ello Naciste con ello Si la temática no te gusta Ignórala wey A la gente le gusta eso wey Ya ok Sentirme libre Sentirme libre ¿Sabes como se llama esto? Free style Estilo libre Estilo libre Totalmente hermano Totalmente Completamente Y si lo mando yo Lo mando a Johnny Y si lo manda Johnny Y lo manda Tesla Yo jalo 100 pedos Si aún no estás listo Para grabar No pases al siguiente paso Eh wey Ahora ya estoy pensando Demasiado wey ¿Por qué? No pasa nada Es una prueba hermano Es una prueba Una prueba Es la distancia Entre tú y la nacional ¿Sabes? Tú eras la novia De la Dan Se convirtió en un patán Porque la manzana Te la arrebató Ese Truana Sí Está ahí está Ahí está I got it I got it I got it Otra vez Otra vez Pachéa la rueda Tú voy a ver El viernes hay que hacer Puras de esas pa Sí Ah wey Sí Ah wey Eh como no Eh chico Saludos al Ricardo Palacios Te voy a decir la temática Se lo digo al final ¿Dónde está? No a ver Pásame el micrófono Que no lo va a agarrar De ahí Venga Tú Continuar ¿No vas a elegir el beat? Ah bueno Ajá Así mero Ah la verga Está medio difícil Esta de Bagheera Esta de Bagheera Dime Qué miedo Johnny Hermano Este momento Cuánto luchaste para eso Toca grabar para empezar Ajá Ajá Lo va a enviar Lo va a hacer Dice practica primero Ella me puso nervioso El de langue No A la verga Va Ocho segundos Siete Ey yo Te ve Ey yo Yo Aquí tranquilo Sin nada en la cabeza Voy a mover poco a poco Estas piezas Pa' que te estresas Ponte música De la que te interesa Para que otra vez En tu alma Ya no pesa Así que sé Que si te cansas No pasa nada Pues yo te produzco Una salsa Pa' que te pique mucho Así se avanza Y si no pasa nada Pues luego hay una danza Sabes de lo que hablo Se lo digo a todos De danza La que yo tenía Con los logos Mucha gente la sabe Y aquí provoco Que mucha gente Baile como con el Co Co Me dicen Go Go Mira bro Como tengo aquí Para todo el show Sucede que te meto Al tambo Soy el número 5 Porque bailo el mambo Toco la trompeta Mato a peta Por estar quejando Que a los animales No respeto No pasa nada Yo tengo en la maqueta Un chingo de música Que te deja inquieta En donde está esta En la eta Soy un terrorista Sabe mi metralleta Se acabó a la verga Igual hay más años Pa' adentro hermano No madre Me puse nervioso Por estar con yo ¿Por qué güey? No pero Pero todavía no se envía ¿No? Pero ya tengo que O sea no se puede hacer otra vez O sea si te regresas Ya no te va a dejar Hacerla otra vez Hay que mandarla No pasa nada No Era un entrenamiento güey No puñete Ah era entrenamiento No No te pasaste No No ¿Qué? Era la Era la Dice Luz de Luna Doy Rogelia para que mande Johnny y te des Rogelia y yo mando prueba Y Johnny un entrenamiento Era géneros musicales Estaba bien Yo mando un entrenamiento Simón Arre o qué Estaba Estaba bien Hermano tú la dominaste ¿Sabes? Danza con lobos güey Oh Riquísimo Reguetón Heladas de reguetón Si bueno Estaba complicada Si estaba complicada Pero ¿Se intentó? No hermano No se intentó Se logró güey Es cierto hermano Danzo con los lobos Hermano ¿Quién va a soltar esa güey? Porque no es la barra ¿Quién puede decirla güey? Lo siento yo Te ve Los decepcioné güey No Para nada hermano Me encantó güey Nunca he visto la mejor prueba Aquí en este set ¿Cómo se llama? El pendiente Dan Son Oh Ahí estaba Ahí estaba El machete Danzón Ay güey Puto Johnny Beltran Pendejos Eso es que ni qué Johnny Beltran Mañana espero el correo De confirmación Mañana 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 Seguramente va a pasar Entonces que Una projelio Y un entrenamiento del Johnny Y yo mando pruebas Gracias por la invitación Y gracias a los que compraron su boleto Justo ahora güey Muchas gracias Compraron boleto La gente de UTV ¿De dónde? ¿Sí compraron boleto en serio? Sí Aquí en mi aplicación Gracias a ¿Puedo decir el nombre? Sí ¿No? Sí ¿Por qué no? ¿Puedo decir de dirección? Sí demandado Gracias a Ivana de Anda Y a César Ortiz Por comprar su boleto Muchas gracias Mira yo dejé dos minutos De temporizador Si no mandan nada Pues ya le damos Pero bueno eso Le recordamos Damas y caballeros Que el señor Tao Va a estar presente El viernes En AO Rumble Con un poco De lo que se mostró El día de hoy Así que Al tiro El sábado Tenemos La transmisión De Liga Bazoca Para que estén al tiro Vamos a ir ahí crudotes Pero bien vergas Así que No se lo pueden perder Liga Bazoca En el canal de La T Morada De Red Bull Batalla Creo que sí Muchas gracias Nos vemos allá Este sábado Este viernes Mañana grabamos Cinefeca Vayan soltándonos Sus Ah sí es cierto Sus Ah un vato nos denó Para que pusiéramos Interestelar Uf Déjame descargar La aplicación Yo la voy a mandar Por mi entera El pedo es que Yo no tengo audífonos Y esta entrada Es diferente Entonces ya valió verga Digo Yo la mando con audífonos No creo que haya tanto pedo La neta ¿No? ¿O te crees que sí? A lo mejor Pues yo creo que no Pero los doy una Muchísima gracias Te pasaste de lanza A ver Red Bull Batalla Se queda romper el récord ¿O qué? Un 24 horas O qué mitad Sí Eh por cierto Este Voy a hacer un 24 horas Forzado Ate mames En el canal de YoU TV Próximamente Para que estén aquí Vamos a reaccionar A ciertas cosas Vamos a mandar audiciones Para Batallas de Free Y pues nada Para que me sigan Tavo Morales Oficial En Instagram Y todos chichones En Gustavo Morales Comediante En YouTube Y síganme también En las redes De Estando Monterrey Vean Espantarrucas Les va a gustar un vergo Estoy seguro Que a toda la banda De aquí De EO TV Les va a mamar Espantarrucas Chéquenlo en Spotify Y chéquenlo en YouTube Los quiero mucho Siempre me saludan En la calle Y me dicen Oye ¿Cuándo conoce Joe? Pues aquí estamos Nos vemos el viernes Pequeños Nadie le dice Coges madres Pequeños coges madres ¿Cuándo conoces? ¿Cómo se llaman esos vatos? Pendejos Te voy a decir ahorita En corto nada más En esta semana Tres lugares Donde me han dicho Ve con los EO Te va a sorprender un vergo Te va a sorprender un vergo Yoni A ver Sears Departamento de Electrónica Fui a comprar unas tarjetas De memoria Saludos al vato De Sears De Galerías Monterrey No perdóname No es cierto No es de Galerías Monterrey Es de De Plaza Fistanahuac De Plaza Fistanahuac Bandita De Plaza Fistanahuac Que me reconoció Y que me dijo Ahí UTV Pues ahí los ven Para que sepas Otro lugar El segundo fue En las ¿Cómo se llaman las hamburguesas? ¿Puedo decir marcas? Pues supongo Es unas hamburguesas Muy famosas de Monterrey Ok Spiques ¿No las he probado? Spikes We love Spikes Mamalonas Sí, las están chidas Para verlas De mercas ¿Neta? Y aquí hay una cerca Aquí justo en esta dirección Que es exactamente Número No, pues aquí estamos en En la podaca We No debía haberme tomado Tan en serio Esa pinche audición We Y hubiera pasado Sin problemas Sí, tal vez Yo no sé qué Un vergo We Pero no se envió We No, le envió Tavo Morales Pero todavía falta De problemas We Ay, se abrió otra We Y me pongo Un bigotón El Johnny En 2013 Espera No sé por qué No me quiere cargar La aplicación A ver Apago el celular Y lo prendo Veamos No me gusta ninguna We Digo Son genial Los beats Excelente Un segundo Damas y caballeros Un segundo Un segundo Un segundo Danzo con los lobos Está bueno No, este no está bueno ¿Quién esco que estas cosas? El Baguero tiene un beat Bien vergas Hijos de la chingada Eh, eh Hijos de la chingada Drilosaurio se llama Drilosaurio No, pues no Bueno, ya La verga Pues qué, güey ¿Sabes qué? Me deprimiré un vergo Que esta es la que dara Y yo no No voy a quedar Ni siquiera voy a seguir la temática Ni siquiera puse audífonos En este momento Mira, qué freestyle No es tan original No sigue el tema Hay que escogerlo Esto es freestyle real No me lo sé de memoria Así que como el tabo Yo no tengo trayectoria Pero yo no sigo el tema Porque eso es solo de fecas Es una cabeza grande Como las olmecas Ni siquiera voy a ser Digno de ver el motherfucking tema Porque eso ya no es freestyle Y como soy un artista De los grandes Entonces ni siquiera Te lo tengo Por qué explicar Ahora mismo Seguramente Que causo sismos Rapero En el beat Soy muestra de mi egoísmo Seguramente Es algo Súper trántico Tántrico Como el Monje y su hábito Soy más bien satánico Magnánimo La gente se considera Devota De mis cánticos Esos raperos Suenan súper fecas Y es precisamente Por eso que nadie Los respeta No tienen trayectoria Ni tampoco carrera Por eso siempre Los agarro De rameras Donde quiera Sufrí Lo podría hacer cualquiera Por eso sufrí Al escuchar Sus chingaderas Nos vemos El otro año No hay rapero De mi tamaño Que no vas a quedar Ni el pedo Espérate Espérate Yo la instalé Y luego me falló Y luego la estoy instalando Otra vez Es culo Es culo Es culo No ahí está Ahí está Ahí está Manten otro 100 Manten otro 100 Para que el tabillo Le paguen también A ver Banda ¿Por qué me sale esto? Nueva app para 2024 O sea ¿Cómo se llama la nueva app? Pero no ves Es tú y la verga Ahí te voy Todo pinche nepotismo Ojeto A ver Red Bull Batalla Es esta ¿no güey? No sé por qué me abre Como si fuera la anterior Porque me sale esta con el logo Estuvo medio Estuvo medio gratuita esa De no tener trayectoria ¿Cuál es que no tienes Traitoria güey? Estuvo medio Es que fue lo primero Que se me ocurrió Es que es Twitter Si sabes ¿no? Ah Ah Por alguna razón No me quiere Banda Aquí estoy Mira aquí estoy Espérate déjame ver O sea Si es esa güey Si es esa Mira le voy a abrir Y no abrí Irónico no Ella te está abriendo a ti Chistes No compites No me invites Banda se intentó Es que no quiere abrirse güey Déjame te hago Aquí una prueba güey Vienes con el skipper Mi canal se llama YoTV Así que Chúpame el rabo YoTV ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Otro personaje De Maga Daskar No lo puedes negar Ah Pues me quedo por audio Pero no se puede conectar Puta madre Bueno si Vale verga La verga Es que yo soy rapero Dale pinche rapero Ajá Pasa Ey yo Ey yo Danzo con lobos Danzo Sharingan Ey 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 Seguridad Yo tengo habilidad Ya saben que soy como Obama Por la seguridad Ajá Rapeo y estructuro Raperos feca Con esta letra Los mando para el seguro Pero No me ganan en el free Hermano Tienen menos trabajo Que en el IMSS Porque ahí no contratan Buenos doctores Hermano Pero en el cine Están los mejores Ey yo Ven a vida Ey yo Pero mi vena Escribe la historia Del pinche freestyle Sabes por qué rapeo Sin ver la cámara Por la seguridad Que tengo Ni le estoy pegando Al beat Hermano Es el beat El que me está pegando A mi Yo rapeo Soy demasiado duro Que no tengo flow ¿Estás seguro? Ah ¿Estás seguro? Soy el rapero Que te puede asustar El conjuro Ajá Rapeo Condón Más seguridad Que un condón Ajá Aunque tienes Solo 99% De probabilidades De que no te embaraces Yo con el karma Hago las paces No, si está bien Hay otro año Pa, hay otro año Hay más años A ver, a ver A ver Bueno Bájale la música nomás A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Subiendo Danos un momento No, ya va La verga Entonces Pues bueno Damas y caballeros Con esto Con esto nos vamos Espero que les haya Si quede o no Vayan a ver Espantarrucas Vayan a ver Espantarrucas Y denle like Y digan Vengo de IOTV Todo chichón Exacto Vayan allá De que lado Vean Espantarrucas Y pongan Vengan a ver De IOTV En el directo En el que están Contabo Y serán exitosos Damas y caballeros Fue todo por el día Espero que les haya gustado Pórtense muy bien Good bye